Ah si wey Es que le gustaron Los pitos de tiburón Ok chicos es un buen momento para decirles que ya estamos Chicos ya estamos en vivo Les puedo decir ahorita en este momento para decirles que es el podcast Que nunca debió existir El podcast donde las cosas que decimos Y hablamos harían que este podcast Jamás saliera del aire y aún así Mis invitados este día Son la parte ya general es un artista de calidad La dibujante de fúrnos cóticos porno ¡Sharinoco! Y la historia más curiosa de un viaje en Uber ¡Elisa! Va 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 Y el día de hoy El día de hoy tenemos dos invitados especiales De la escena del rap De la ciudad más hermosa de Cuatzacoalcos Veracruz El hardcore personalizado Y el flow más suerte ¡Lobo, estepario y trueno! No no es cierto es Killer y Codan Este es el Codan El tema de hoy Son teorías extrañas de Pixar No, si los presenté a los dos Los presenté como lobo, estepario y trueno Pero ¿A poco les paga? Bueno Ya te dije El día que caiga algo de este podcast A los que están de piso les va a tocar Pero Aquí llega un chingo de gente Pero Fue su paga Fue su paga Un electrolito Ok Con tantos años de liderazgo Con tantos años de liderazgo En la animación occidental Disney y Pixar Ha llegado a acumular una cantidad Muy grande de películas Y con esta Miles de teorías sobre las mismas Hoy hablamos de las más extrañas O curiosas La primera que les traigo es Las aventuras de los padres de Elsa Ana Rapunzel y Tarzán ¿Estás a esperar? ¿Cómo estás segura? ¿Cómo estás segura? Frozen 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 ha sido una película Que muchos padres Ante la existencia de sus hijos Han visto hasta la saciedad Los mismos que los niños Llevan naciendo durante años Con las películas de Disney De ahí que no sean pocos Los que son capaces De ver una serie De pequeños detalles Que hacen ver Que tanto Las de la fábrica de sueños Como las de Pixar Tienen entre ellas Puntos en común Que dan lugar a algunas teorías De los más disparatadas Aunque otras Puede que no lo sean tanto Esta telenovela extraña Empieza por un pequeño cameo De Eugenio y Rapunzel En la creación de Elsa Los protagonistas De la película de Enredados Los fans de Disney Empezaron a analizar El hecho de que Rapunzel y Elsa Son las únicas dos princesas Disney que tienen poderes Si no contamos a Vanellope Claro está Entonces Empezaron a pensar Que los padres de ambas Eran hermanos Ahora Hay algo curioso La ciudad De Corona Que es Hace representación No confiar con el virus Que es Hace representación A una ciudad inglesa Está muy cerca De las costas escandinavas Que es donde Las costas escandinavas Que es donde Se desarrolla Arendelle Que es la historia de Elsa Quiere decir Que estos eran Reyes vecinos Solo para empezar Pero esto no acaba aquí La versión más loca De la misma Es el hecho De que a la madre Gothel La villana De la película de Enredados Quería Al robarse Rapunzel Para proteger a su segunda hija Con poderes Elsa Le envió Arendelle Al cuidado De su hermano Se cree la idea De que como O sea Que como Como Elsa Y Rapunzel Son que tienen poderes Realmente son hermanas Las dos son rubias Con el mismo color Con el mismo color de ojos Apaga tu cigarro Me lleva la chingada Ya Ya lo apague Ya lo apague No En que momento En que momento Se me ocurrió Meter esa puta madre Pero bueno Ok Sí Pero bueno Le guste Entonces se cree Estrés Este Entonces Según la teoría Dice Que según Este de Los Eso sí Ok Se supone que la idea Es de que como nació Como es la segunda hija De O sea Nació con poderes Porque la flor No te dice exactamente Que poder tiene Simplemente le dio poder No se escuchan ustedes Ah No se escuchan ustedes Oh No se escuchan ustedes De un segundo A ver Déjenme Déjenme arreglar Este pedo Pa' usted Sí A ver Ahí debe funcionar ¿Ya se escuchan? No se ¿Me escuchó? Ya Ya se escuchan A ver ¿Me escuchan? Ya chido ¿Me escuchan? Perdón A ver ¿Me escuchamos? Tengo 45 años Sí Ah Sí me escuchan Ya se oyen Perfecto Ok Ahora escucho Mucho eco No es que está Porque nos estamos Escuchando Ok Ok Ahora sí Perfecto Sí señor Chiro Ahora sí Lo que voy a hacer Es que les voy a bajar Ahora sí Gracias Jack Chiro Besitos en el chiquirisquis Sí hermano Oye Está bien que sea más bien Pero no sé Esperen un segundo ¿De qué tienen ustedes? O sigo siendo yo La mayor Sí Tú eres la mayor acá Claro que ni Yo tengo 18 Ajá ¿Yle? ¿Yle? Ah Yo tengo 20 años Hola 18 No Yo tengo 20 Tengo 20 Ay ¿Qué onda? Chocando Chocando Ok Voy a seguir Yo tengo 28 Ok Cuando los padres De Ana y Elsa Se enteraron De la boda De su sobrina Rapunzel No dudaron Ni de ir a verla Pero tras la tormenta Su barco cayó En una desgracia Hundiéndose en las costas Holandesa Hogar de la sirenita Pa Pa Qué feo Este Yashiro Yashiro dice ¿Quién me dijo eso? Que me hable en privado Qué picaro eres Yashiro Es cuanto caro Dice Yo si me enamoro Del que me mandó Ese besito En el chiquito Chiquirisquis Hijo Chiquirisquis En las navias Oye Como que tu público Es muy bizarro ¿Era? De todo un poco De todo un poco De todo un poco De todo un poco Únicamente en este podcast Todo es bizarro Cuando los padres De Ana y Elsa Cuando los padres De Ana y Elsa Se enteraron De la boda De su sobrina Rapunzel No dudaron Ni de ir a verla Pero tras la tormenta Su barco cayó En desgracia Hundiéndose en las costas Holandesas Hogar de la sirenita Siendo este El barco hundido En la película Oye, oye Pero Este El barco se hundió Y nada más Iban los papás ¿O cómo? No, iba a una Estribulación completa Iba a una Estribulación completa Pero Se dice que los que murieron Ahí son los papás De De Ana y Elsa Es que Yo había escuchado Una teoría Que Los papás De Ana y Elsa Cuando Pasó ese accidente Del barco Ellos iban con Su hermano Que según Dicen que Ahí te va Ahí te va Ahí te va Que fue que se perdió Y le encontraron Los gorilas Ahí está Exactamente Pero la trodeada No le da un final trágico A los padres Como lo hace en la película Al menos no aún Cuenta la misma Que lograron escapar En un bote salvavidas Llegando a las cosas africanas Naufragando y sobreviviendo A como podían Teniendo un buen Tarsán Tarsán Eso daría Que Ana y Elsa No solo no son hermanas Sino primas Así es Además de esto Elsa y Rapunzel Hijos de los reyes De Corona Y los hijos De los reyes De Arendelle Serían Tarsán Y Ana No ¿Espera qué? Yo loco Sí Según la teoría Dice Que los papás De Ana y Elsa Este Realmente Solo son papás De Ana O sea Son papás biológicos De Ana A Elsa Esquimón Este Y que Y que los hijos Y que los hijos De los de De los de Arendelle O sea los reales De los de su primo Son de esta De Ana Que es su hija biológica Porque es la que ya está Este chiquita Y es la que no tiene poderes Y Tarsán Porque lo tuvo así Porque Tarsán Tiene los mismos ojos Que tiene Ana Tiene el mismo color de cabello La barba De los diferentes personajes Del papá de Tarsán Es muy parecida De los papás de Arendelle Justo con el color de pelo De los de la mamá De Elsa Y Ana Estoy bien sentado Jenshiro Que pelo Uno encuentra Las cinco diferentes Y hasta Y Ana Una está mamada Y la otra quiere Que se la No 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 Ya no Te gané Ni siquiera Lo había aprendido Es que Tengo algunas Unas cositas acá Que lo que haces Es que me hacen Hacer diferentes acciones En este caso Es apagar mi cigarro O tomar un shot De algo O O apagar mi O por ejemplo El hecho de que tengo Que acomodarme bien En las sillas Y estoy mal sentado Y cosas así Ok Esa es la primera La segunda teoría Que les traigo Es Toy Story Y los clones Ajá Explícanoselos Perdón Alex Andy El sueño De Woody Y Buzz Lightyear Es uno de los personajes Más queridos De la saga Toy Story Vas a con ver Cómo cuida y protege Sus juguetes Para amarlo Desde su aparición En la pantalla grande Sin embargo Existe una escena Que ha desatado Todo tipo de reacciones Entre los cinéfilos Y amantes De las películas Creadas por John Lasseter Nos referimos A la fiesta De cumpleaños De Andy Donde sus invitados Llegan con enormes Regalos sorpresas Para fechar a los grandes Pero la gente Se dio cuenta Que los diez invitados Tienen el mismo Rostro de Andy Por lo que podrían ser Clones enviados Por el gobierno No mami No mami No mami No mami No mami Pero no me alegro Entonces No chingues La teoría sugiere Que en realidad La fiesta Está respleta De clones De Andy Y otros parecidos Al malvado Sid Quienes podrían Convertirse en monstruos En su juventud Se dice Que el experimento Que se realizó Entre ambos Es que se buscaba Sacar al niño perfecto Como decirlo A chicas super furosas Pero el profesor No es cierto Este Nos desviamos De cadena De hecho De hecho Se dice Que Se envió Se envió A los dos A los dos hermanos Entre comillas Clones Clones A diferentes Casas Vecinas Entre sí Para monitorear El experimento Que pasa Si tienes un niño Que tiene una bondad Completa Y que pasa Si tienes un niño Que tiene una maldad Eterna Por eso Al hacer el experimento Lo que hacen Es que enviaron A los clones Para ver Cuál sería La reacción De ver A sus propios A sus propios Clones Creados por el mismo Gobierno Bueno Pero el momento Tendría que ver Con Monster Inc Porque Si te das cuenta En el cuarto De Boo Yo creo que Boo Ha de ser hija De Andy O de alguien De ahí Del multiverso De Toy Story O tal vez Algunos de los niños Es del preescolar De la película De Toy Story 3 Porque en el cuarto De Boo Hay juguetes De la de Toy Story Está Jeffy Y está la pelota Y también hay un muñequito De Nemo Ah si es cierto La pelota Bueno Tomemos a consideración Es que Tomemos a consideración Esto Son Son como sellos Que tienen los diseñadores De que En esta franquicia Tenemos tal cosa Hicimos tal madre Ah obviamente Son cameos Este Literalmente Literalmente Es como Nos vamos a decir Esto es de Disney Pues si Pero por ejemplo De hecho Hay una tarea Ocupando lo que es Este los de Monster Inc Que es el hecho De que Randall Es el monstruo De Andy Porque cuando Está camuflando Tienes todo El tapiz de pared Que tiene Andy Y hay una puerta Igual al clóset Que tiene Andy Uy ya ¿Qué? Incluso cuando Se mete el quejelabarto Son el mismo estilo De personajes Exactamente Parece que está La sombra De mi mamá De Andy De hecho Cuando dice Trae la pala Otra Otra Dejen Y yo Bueno Si Ah de hecho Traigo la teoría Pixar Por lo mismo Lo más caótica Que la mía Otra teoría La pelota Siempre ha sido La organización De la empresa Eso es cierto Otra cosa Otra cosa Que por ejemplo Dicen De la película De Toy Story Es el hecho De que dicen Que realmente Bueno ahorita Más tarde Voy a tocar El por qué Los juguetes Tienen alma Eso va a estar Interesante Pero Pero por ejemplo Se cuenta la historia De que realmente La mamá de Andy Este es La niña Que tenía Jessie Porque el sombrero Que le regala Andy Es exactamente El mismo sombrero Que tiene Andy De hecho No es un sombrero Parecido al de Woody Es un sombrero Parecido al de Jessie Jessie Porque es rojo ¿No? Es rojo Y tiene las mismas Las mismas Arreglitos Si La pelota Siempre ha sido Aparte de que Se nota un sentimiento Súper encontrado Cuando ve que Está Jessie En la cama de Andy Si Bueno Por si fuera poco Para acabar con esta Otras personas aseguran Que Andy jamás Se marchó a la universidad Sino que regresó De vuelta al lavatorio De clones Para ser destruido ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Sí? ¿A dónde regresó? A ver Escúchame eso Cuando Andy dice Que se va a la universidad Realmente no se va a la universidad Está dejando sus juguetes Se manda otra niña Porque ya sé Porque tiene que dejar Todo atrás No se ve triste Por dejar a sus juguetes Se ve triste Porque sabe que va a morir ¿Qué? ¡No! Oigan No, man ¡Qué duro! Qué bonita forma De arruinar En la película De Toy Story 3 ¡No! No, hermosísima ¡No! ¡No! Final feliz ¡Qué sentimiento! Y tal vez De a pie En Toy Story 4 Probablemente sea Que los clones Se revelaron Y entonces Pues ya empezaron A hacer su sociedad De ellos mismos Y es por eso Que los niños De la película De la 4 No cuidan tanto A los juguetes Porque ya No quieren seguirle A este rollo En ese movimiento Así es Y crean al perro Por eso los juguetes Se empiezan a revelar ¿Eh? 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 De hecho Alex también Otra cosa Con respecto Acerca de lo de Andy Pues a la muerte de Andy Que según muere Y toda esa onda También cabe recalcar Que Sid Wey El niño Pues ahora sí La versión mala de Andy Pues ese vato Pues según Murió Porque en la película De Coco Se muestra una escena Como una escena musical Donde varias Varios personajes Están como que Audicionando Para lo del concurso musical Y se muestra Un esqueleto Con la misma apariencia De Sid Wey O sea Está con la play ¡No! Y el pantalón Sí, neta Literalmente O sea Aparece un vato No sé si te acuerdas No sé si se acuerdan Que en la tercera entrega De Toy Story Aparece Sid Ya de grande Sí, sí, sí Como el basurero De esa misma vestimenta Con el que apareció Apareció también En la película De Coco Tocando el teclado De una manera Es el que sale Skrillex, ¿no? El que es como Tipo Skrillex Ok Voy a empezar Si no pides En tus juguetes Vas a terminar Recogiendo basura En las calles Yo pensé Que era Si eres un pendejo Un torturador Y un... ¿Y esas las morales, amigo? Este... Te mirabas siendo... Recogedor de basura Bueno Te diré Te diré Que Sid O sea, si es Sid Sid se veía Súper feliz Trabajando en eso ¿Eh? No, no, no 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 Recuerden ¿Qué edad te dio? Adiós Adiós Más pequeños Más 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 Demonios Ok, chicos Esto se lo traje Primero incomoderado En la noche Primero aviso Esto se lo traje Específicamente a Eli Porque me pidió Laterías de car No, bueno No, no No, no Dios No Dios Me puse a buscar La cosa más Trauma Había encontrado una Yo tenía una Que era así Pero me puse a buscar La más rebuscada Y traumática Que pude encontrar De cárcel Va En mi película Fue un grito Lo cierto Lo cierto Pero estoy a punto De arruinarla No tocaste El rey león ¿O sí, animal? Se nos fue un grande No, no tocaste El rey león ¿Verdad? Alex ¿Dónde andas? Acá estoy Tienes que hablarnos De la copa pistón Macabra ¿De la qué? De la copa pistón Güey De la copa pistón No, no es una Creepypasta No es una Creepypasta No es una Creepypasta Ok 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 No se escucha Vale Sí, sí, sí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tengo Mello Ok, va Teoría del Homúnculo Para quien no lo sepa La serie de películas De Cars Tienen un lugar En un universo Muy parecido al nuestro Pero totalmente Libre de humanos O Por lo menos Hasta donde podemos Saber cualquier tipo De vida animal No entramos a valorar El nivel microscópico La vida vegetal Es abundante Y esencialmente La misma Que en nuestra tierra La forma dominante De vida en el universo De Cars Son automóviles Con la misma Inteligencia Que un humano La habilidad De producir tecnología Y una civilización Organizada Que está Como poco A la par De nuestro siglo XX O XXI La pista principal Es que los coches Todavía mantienen Elementos Como las ventanas Las puertas Y las manillas Eso Solo es necesario Si existen seres humanos Que ayuden a abrir los coches O meterse adentro En definitiva Humanos Nosotros Está también el hecho De que no todos los coches En Cars Hablan de idiomas humanos Hemos oído sobre todo El inglés Pero en inglés También hemos oído El japonés El italiano Que han aparecido En las películas Se deja claro también Que las mismas Que en su tierra Que en su apariencia Idéntica a nuestra tierra Está totalmente poblada De coches Y que hay países Como en nuestro planeta Con culturas y acentos Que se ajustan exactamente A nuestras tradiciones humanas Se llega incluso A mostrar disfraces Inspirados de seres humanos Como la ornamentación española Que Mate lleva En el corto Cars Interpretando a un torero No hay motivo Para pensar De que ¿Por qué podría ocurrir Todo eso A menos de que el universo De Cars Sea el mismo Que el nuestro Simplemente Libre de humanos No implica Que los humanos No hayan existido Nunca Porque si ese Fue el caso ¿Por qué los coches Vivientes Tienen puertas Y ventanas Y retrovisores? Uy Dice bien Que bueno Que me tengo Que ir A exprimir limones Y si de por sí Amo Pixar Más que nadie No hay motivo Para pensar Por cierto Alguien tiene Problemas de audio ¿Quién? Está trabando Mucho el audio ¿Sí? Sí ¿Se escucha trabado O cómo se escucha? Trabado Entre eco Y trabado Bueno Eco Eco sí va a haber Pero Trabado Es otro pedo O sea Es que no sé Por qué ahorita No puedo configurar Bien mis audífonos Entonces Ese fue el problema Porque cuando los configuro Se dejan de escuchar Ustedes Es el pedo Ah ya Ahora están Se escucha ahorita Por el altavoz Ya después voy a tratar De configurar bien eso No sé por qué pasa Ok No hay motivos Para pensar Por qué podría ocurrir esto A menos que El universo de Cars Sea el mismo que el nuestro Simplemente Libre de humanos No implica Que los humanos No hayan existido nunca Porque sí Pero sí Porque los coches vivientes Tienen puertas metalas Y retrovisores Todas esas cosas Están específicamente diseñadas Para que un humano Las use dentro de un coche Además Esta parte Fue algo que me voló a la mente Porque no lo pensé Utilizan el mismo lenguaje Escrito de los humanos Tal lenguaje escrito No tendría ningún tipo De sentido Si fuesen coches ¿Cómo chingados Logran escribir Con las llantas? Venga Venga Ahí viene mi teoría A ver Dale Mira Mi teoría Fíjate Yo pensé Vamos a esperar Déjate tú Eso de escribir ¿Cómo procrean? Ah De hecho En Cars Solamente hay una prueba Literalmente Solamente hay una De que solamente hay Un niño en Cars Solo hay un carrito Ahí es uno moradito Y está exactamente En la primera parte Donde está la copa Pintún McQueen Ahí se ve el carrito Moradito Como con un peluche No me acuerdo Si era un peluche Y una mañerina Pero el caso Es que ahí está Entonces Es que sería De que Cars Puede ser una Matrix Del mundo Pixar Y bueno En esta Matrix Van bastantes personas En un mundo De Pixar Que tienen ciertos Fetiches O ciertas Enfermedades Entonces Se unen en estos lugares Para conectarse En esa Matrix De Pixar Y es por eso Que ellos Pueden vivir Realidades alternas O sea Todo lo que ellos Quieran Pero solo con la Condición De que Pixar Pueda monitorear Exactamente Todo lo que ellos Están haciendo Y es de ahí Donde pueden sacar Varias ideas Por ejemplo Ustedes que saben A lo mejor La historia de McQueen Fue de un muchacho Que se estaba viendo En su vida Que no pudo lograr En la tierra De verdad Lo está haciendo En la Matrix De Pixar Pixar tomó Todas esas ideas Y hizo una película De la vida De lo que estaba pasando Pero él ni al pedo Que estaban haciendo Una película de él Pero aguanten Si nos vamos Más a fondo Eso explicaría El por qué Hay dinero atrás Por qué hay rampas Por qué hay sillones Por qué hay mesas ¿Para qué Un pinche carro Una mesa? Bueno Ahora Si el mundo de Pixar Existiera de verdad Entonces tú me estás confirmando Que en Pixar Hubo una revolución Mexicana Que hubo una guerra De los pasteles ¿Cómo se montaba? Emiliano Zapata Si está en la foto Del caballo ¿En qué estaba montado? ¿Cuando se cansaban Se subían a otros carros? ¿Los carros de Cars Caminan? ¿O corren? O sea Si te pones a pensarlo A fondo La verdad Es que Cars Tiene un resto De preguntas O sea Si tú dices Bueno Cars está elaborado Por personas Que están en una Matrix Entonces estas personas Tienen conocimiento De que pues Hubo cosas pasadas Hubo un 9-11 En Pixar Probablemente en Cars Y se estrellaron los aviones Y ahí viene la teoría De que el mundo de aviones Y de Cars Están juntos Y todo es La explicación De que hay todas Esas cosas Como televisiones Que están las metas Que están las letras Y que saben leer los carros Es porque están pues Esas personas Dentro de una Matrix Viviendo una realidad alterna Ok 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 De hecho En una película de Cars No me acuerdo cuál es Donde estaba Mate Es detective Vi que en una parte Hicieron Como un buffet de comida Como lo cocinaron Es lo que te digo Porque tiene que ser mente Literalmente De personas O sea Son esas personas Que tienen conocimiento De todas esas cosas Y no Si fuera un mundo de Cars Exactamente para carros No crees que todo Estaría adaptado Para los carros Como si todas las carros Estuvieran coche Era fuerza Es que de hecho La teoría que traigo Es más o menos parecida Me gusta la idea De la vida en la Matrix Este Pero esta también está Esta también está Veo pesada Ok Sigo, sigo Está fuerte Está fuerte Sigo O sea Por algo se llama La que estoy narrando Se llama la película Del homúnculo La teoría del homúnculo Ok Está potente Continúo, continúo, continúo Continúo, continúo A ver Cuéntalo Si los coches Hubiesen sido desarrollados Sus propios lenguajes Escritos Sería más parecido Algo con jeroglíficos Más referente Al tamaño de las ruedas Entonces ¿Qué ha ocurrido con los humanos? ¿Por qué se han ido? ¿Y cómo los coches Convirtieron en lo que son? Totalmente inversos En el cultivo de los humanos Yo siento que están atrapados Los humanos Adentro de los carros Y ocupan el cerebro Para poder Hacer todo lo que hacen Dentro de la vida de Carlos Exactamente La respuesta es simple Y sí También muy perturbada Los humanos son coches En verdad está traducida Al inglés Y al español Y a todos los demás idiomas Pero en verdad Tienen su propio idioma Podría ser Pero No porque Tienen diferentes nacionalidades O sea Tienen diferentes nacionalidades Así O sea Ahí el peor Es que tiene Diferentes nacionalidades Mira Les voy a compartir La imagen De lo que De lo que dice La teoría Que es lo que pasa A ver A ver Porque tengo Una más enferma Tengo una más enferma O sea Aquí no acaban Las preguntas Del mundo de Carlos Sí Yo igual tengo una duda Esto Se supone Que es lo que pasa Existe Porfirio Díaz En el mundo de Carlos ¿Qué pintaba Frida Kahlo En el mundo de Carlos? Frida Kahlo Pintaba carros Wey O sea Pancho Villa Consonía Su consolé de reyes En el mundo de Carlos Esto Oye También esta teoría Es muy muy buena Eso es lo que dice La teoría del homúnculo Que es Fíjate que esa También la leí Pero yo la que leí Era de que Era un experimento De un fetichista Que estaba muy enfermo Con su auto Esas personas Que tienen relaciones sexuales Con su auto De esas personas Mecanofilia Y de hecho Les iba a computar ¿No? Chicos Les envío Les envío Ya se las pasé Ya se las estoy mostrando Aquí en vivo ¿Qué es lo que Se supone Que es la teoría Se las envía aquí Por disco Fisiología Me encanta Me encanta Fisiología De los coches De fichas Yo creo que debería ser Más que nada Anatomía Anatomía Pero Pues es que también Es filosofía Porque aquí realmente No sabes si es real Aquí se les envío Por disco Para que ustedes Vean también la imagen Esto es lo que dice La idea De que es lo que Se vienen Los coches De cartas Por dentro Una persona Chequen el disco Chequen la imagen De disco Interpaz neuronal Conectado al sistema Eléctrico Bueno Ahí va Bueno Bueno Dale 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 Veca No No Tú dime Tú Volví Oscuritos Hola Checa el discord Y tráumate ¿Por qué me tengo que Traumar esta vez? Entra discord Y velo Ok Ah, los de cartas Sí Porque yo ya los traumé Preguntándoles Si había un Porfirio Díaz En cartas Porfirio Díaz Que pintaban Y si las pinturas De Diego Rivera El fin Acá lo eran solamente Llantazos Era Diego Rumbera Rrrum Diego Rrrim 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 Como el tigre Ok, siendo más específicos Ah, se está colocando algo Sí, es el de Coda, es el de Coda Ya, que está Ahí está Bueno, siendo más específicos, hay seres humanos reales dentro de los coches Y son la fuente de la personalidad del coche, su inteligencia y todo Los coches mecánicos solo son el cuerpo externo de esas criaturas controladas por los humanos Hola, buenas noches, tan locón Puig nos está dando teorías Pixar esta noche Pero hasta ahora no hay nada que me traume esta vez Es que no escucho, no escucho Cuando empieces las preguntas vas a ver Cuando empieces lo de... Porque yo creo que en Cars es imposible morir ¡No! Sí, sí te puedes morir Hudson Hoyer se murió Venga, ¿quién se murió? ¿Su motor o su carro? Porque si tú le pusieras un nuevo motor Bueno, pero va para lo mismo Vamos a poner los existencialistas El cerebro o el corazón Ok, sí, pero vamos a poner los existencialistas Sería el corazón Vamos a poner los existencialistas Cuando tú te mueres en la vida real ¿Qué se muere? ¿Tú o tu cuerpo? Porque tu cuerpo sigue ahí Y apesta putrefacción Bueno, en el caso de los carros Eventualmente apestará óxido Yo siento que cada carro de ahí de Cars Tiene una batería diferente Y como las baterías que tienen los carros A los carros se les cambia la batería Durante cierto tiempo Sí, pero a lo mejor No sé, esa batería puede ser su corazón Y es la única que les queda Y no les pueden cambiar por otra Porque son diferentes O de diferentes formas No sé, tienen algo diferente Y pues cuando se acaba No la puedes cambiar Entonces significa la muerte Pero es como la teoría del barco de Teseo ¿Cuántas piezas tienes que cambiar del barco Para que siga siendo el mismo barco? Entonces fíjense que perro En el mundo de Cars Hay trasplantes de corazón ¿Sí? A la vez Porque si le quitas el motor a un carro Se muere Si le quitas el motor a un carro Que está bueno Se muere Y si tú le pones otro motor Pues vuelve a andar otra vez Pero qué tal Pongan como ejemplo las combis Si una combi ahorita Aquí en la actualidad Se descompone No hay piezas Porque es un carro Un modelo demasiado viejo Al igual que ¿Sabes quién hablaba De esa teoría? Este ¿Vieron la película de robots De Blue Sky? Sí Sí ¿Vieron que los robots Se llegaban a morir Porque no había sus partes? Sí, sí, sí Con Cars Porque por ejemplo Si lo ven de esta manera Te dicen Está el modelo tal Para esta máquina Estas piezas para esta máquina Y todo lo que ustedes necesitan Para esta máquina Pero te dicen que Los modelos se descontinúan Así que en teoría Técnicamente eso pasa También en el mundo de Cars Entonces en el mundo de Cars Un carro muere Hasta que se descontinúan Completamente sus piezas Pero en las carreras Los que chocan Y terminan todos destruidos Los vuelven a reparar Y salen otras carreras ¿Qué pedo? Este No hay mucha gente desmadrada La muerte en Cars Sí El McQueen en la nueva película Sí se hizo mierda Igual el azul De la uno Ah, el rey Ahora Desmadre completamente Y tiene un humano adentro ¿Le cambian al humano? Ay Es que Tiene que morir el humano Tiene que morir el humano Exploramos esto con más detalle El cerebro No el cuerpo Va, va, va Exploramos esto con más detalle La historia de cómo los coches Universo de Cars Llegaron a ser lo que son Universo de Cars Nació a partir de nuestro propio Y comenzó décadas atrás Con respecto a tiempo actual La era de los coches autónomos Llegó Y eso se convirtió En algo muy popular A los que en verdad Les gustaba conducir Se vieron reducidos rápidamente A un grupo Que veía como la sociedad Cada vez los marginaba más En algún momento Aproximadamente Se dice que la teoría Que es cuando Los humanos se fueron Al espacio Por lo que pasó La recolección de basuras En la película de WALL-E 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 Eh, va Ok Comenzaron a desarrollarse Comunidades de conductores clásicos WALL-E Apartados de los coches autónomos Y sus ocupantes Todos los mantuvo así Durante un tiempo Hasta que se ocurrió Luego desastroso La naturaleza Y la contaminación No permitía que los humanos Pudieran seguir viviendo Eso hacía que Todos los humanos Que se habían acostumbrado A los carros automáticos Eran los que tenían Una mayor Este Una mayor capacidad Socioeconómica Esos son los mismos Que se fueron Al espacio En la película de WALL-E Los otros Al único lugar Donde tener Donde vivir Se quedaron Dentro de sus carros Pero no podían salir En el planeta tierra Y el planeta tierra Ahora sí Cubrió la descomposición Y todo eso Pues oye Literalmente Cuando todas las personas Se fueron Lejos del planeta tierra Y estaban en el espacio En esa nave Esas personas Estaban ocupando Un asiento Un asiento eléctrico O sea Ellos no ocupaban los pies No ocupaban las piernas Para nada Solamente Estaban en los ojos Que era El retrovisor Que les ponía En la silla Y aparte Andaban andante En esa silla voladora Todo el tiempo O sea Como para no perder La costumbre De que estaban En los automóviles Este caso Tú que dices Yo creo que sí O sea Es que realmente Es que realmente La tecnología Que ya la tocaré Más adelante En la teoría Pixar Que tenemos El gran villano El gran villano secreto De todas las películas Pixar Que es V&L Ahorita vamos a hablar Mucho de ellos Este V&L La compañía Yo puedo Te pago en las preguntas Ok Va 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 Ok En base De lo que ustedes Han comentado Dos cosas Primero Que nada ¿Quién gana Más en Cannes? ¿Un mecánico O un doctor? Es que los mecánicos Ya serían doctores Pero tendrían que ser doctores Dentro de los mismos carros ¿No? Doc Era un doctor Los doctores Los que detectan Que tienen Sería como el maestro Y el que chambé ¿No? Porque ya ves que Cuando baja el mecánico No te hace la trama El que te dice Que tiene tu carro Si no Por ejemplo Si escuchas un ruido O algo así No sabes que es Ellos te lo pueden decir ¿No? Más o menos así De ella en la consulta Oye que tengo Que me acompañan Doc Oye Era No te agradezco Así es Dice Y ahora Es el Todo el puto Universo Güey Si Y si todo es un sueño De más Con nada más Mate ¿Qué pasó? Güey Es que aguanta Es que en el mundo Es que en el mundo de Kart O sea Si ustedes se ponen A ver Y les digo A más profundidad Se dan cuenta De lo enfermizo Que es el mundo de Kart En el mundo de Kart Existe una escena Creo que Es en la 2 o la 3 No recuerdo Donde van a un mercado Y se podría decir A un mercado De piezas Güey Es como un mercado De órganos Si Es un mercado Negro de órganos Es un mercado Un mercado Canibalismo Existe Trafiquismo En carne Güey No De hecho Checaste esto O sea Checaste esto Hasta eso ¿Por qué putas Le hayamos visto A unas caricaturas Para niños? Porque somos adultos Viendo películas Para niños Güey Es que a lo mejor Esa parte de Kart Donde representa Lo de los órganos Y todo eso A lo mejor Representa La parte aquí Del centro De Coatzacoalcos Es la fallo Sí Es normal Pero ya no me sorprende Yo lo sentí Es como que Más como Tepito Me dio fantasía Tepito Ahí está una señora Con ojos Donde van las luces En el que Existe la Existe la cirugía Plástica en Cars Sí Porque si se dan cuenta Hay una Hay un carrito Que en vez de tener Los ojos en el parabrisas Lo tienen las luces Los carros Sí porque Ah sí es cierto Sí 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 Es una Que salió mal Le hicieron Le hicieron Parodia A Lin May Mira ahí va Esto le hicieron Como parodia A Lin May Ahí va En algún momento Comenzó a desarrollarse Comunidades de conductores Clásicos Apart Ah bueno Esto ya lo leí Este Conforme pasó el tiempo Lee los comentarios Puig Sí de hecho Los estoy leyendo Ahí está una señora Con ojos Donde la vean Las luces en el espejo Yenshiro En lo que he escuchado De una teoría de Soul Él habló De que el motor Cuando se le da mantenimiento Pues el cuerpo es botado Pues ahí muere Porque eso Hotson se murió Es que ya Al cerca a los viejos Llega a su límite Dice Hay una teoría Basta en una storyboard Cuéntala Cuéntala Dante Cuéntala Dante Tarlo con los Tres hombres Hotson Son de motor Exactamente Y los de Vianel Ellos de por eso Son misteriosos De hecho vamos a tocar Mucho Vianel Ahorita que vemos A la teoría Pixar Este Ok Para mi papá Como pasó el tiempo La relación simbiótica Entre el hombre y el coche Se hizo cada vez más fuerte Los coches se convirtieron En receptáculos de los humanos Manteniéndolos a salvo Pero en los lados del mundo Se utilizó la ingeniería genética Para producir nuevos humanos En tanques apnióticos Un tanque apniótico Es donde te meten a los humanos Donde Humanos Básicamente un lugar Donde puedes mantenerte ahí De hecho Si te conoce bien Cuando estás en la placenta Estás dentro del líquido apniótico Que es el líquido Que mantiene al bebé vivo A pesar de que esté Entonces Aquí a los humanos Que iban naciendo Se les metía En esto del líquido apniótico Esto facilitó mucho las cosas Porque estar encerrado En tu coche Todo el rato Y tener que socializar No es específicamente compatible Al final Se construyeron Fábricas automatizadas Y los bebés humanos Se produjeron En tanques apnióticos Para ser luego Directamente colocados En coches O su exoesqueleto Si el bebé Nacía Se descuenta No hay tanto De hecho aquí lo dicen No hay tantos bebés En carros bebés Porque realmente Habían pocos niños Que se Que entraban Se entraban activos En el tanque apniótico Sino que crecían En los mismos Hasta que eran aptos Para entrar al carro Cuando un niño Era demasiado prematuro Y esto se activaba Desde antes Muchas gracias Aquí por el follow Se activaban Es cuando tenían que meter A un exoesqueleto pequeño Y es ahí Donde digo ¿Qué putas madres Se fumaron? Ok Alex ¿Verdad que seguimos Todavía bajo el tema De que las personas Están dentro De los ovos ¿Verdad? Chibón Es que mira Es una duda Ahorita Ahorita que Estábamos hablando Sobre esto Yo estaba pensando En las moscas De carros O sea Si te das cuenta Son carritos Con alas Y hay ojos Esa es la otra Esa es la otra teoría Es que podemos Hablar una mosca de chica Que es la Matrix De Pixar Ajá Se cría una mosca Realmente enferma De hecho Es que hay otra teoría Se dice que La teoría que yo Conozco de Cars Es que los carros No son humanos Los carros Son bichos evolucionados Por eso tienen Un exoesqueleto Por eso tienen Por eso tienen La visión Realmente Son bichos Que se transformaron De vehículos Al ser la nueva Forma de evolución En la que podían Vivir en ese mundo Abandonado De hecho Lo vamos a ver Ahorita en la tele Quiero lo que se fuman Los que hacen Esa teoría Ah aquí está Dante Stroud En una storyboard Ponía que el rayo Que el rayo Que es McQueen Quedó dormido Y empieza a soñar Que despertó en el cuerpo Del viejo bulldozer Y a Mate lo metieron Al cuerpo de McQueen Diciéndole a Mate A McQueen Siempre quiso ser corredor Y ahora podía hacerlo Mientras que McQueen Se quedaba atrapado En el cuerpo del bulldozer En eso despertó Y creo que es una pesadilla Puede ser un error En la Matrix De hecho Como diría él Oye Y la cajuela De los carros En Cars Entonces es su trasero ¿Sí? Pero ¿Hay algún carro Que abra la cajuela? ¿En la película? Es grande Y entonces ¿Cómo se reproducen? Pero Tampoco No guardan nada Pero Tampoco No guardan nada Sí, sí En la película Uno de Cars Acuérdense Que no había nadie En donde Cars Se perdió Ahí en el pueblito Y llegaron unos turistas Donde tenían Este, mochilas Y cosas Arriba No en la cajuela No en la cajuela No en la cajuela No en la cajuela Esa cajuela Oh, espérate Espérate Pero las mochilas No son para nada Quiere decir Que los espacios vacíos Joda Ahorita que hablas De la cajuela Literalmente La cajuela Sería literalmente En las nalgas Porque Acuérdense La bata esa La que tenía A su esposo No me acuerdo Cómo se llamaba En una estatua Saki Saki 61 dice ¿Cómo terminé aquí? Le pegó una nalgada Al Rayo McQueen Ah, sí Aguanten tantito Aguanten tantito Saki 61 dice ¿Cómo terminé aquí? No sé Solo disfrútalo Mi querido amigo Saki Esto es un sueño Este Tienes la pastilla azul Para Largar A otro Twitch Y correr por tu vida ¿O tienes la pastilla roja Que es quedarte Y oír las penejadas Que se nos está saliendo De nuestra pinche Vente enferma De la lectura Y conocimiento Por parte del señor Puig Yo te recomiendo Que tomes la pastilla azul Oye 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 No corras a la gente Shari Tómate un café Deloxo Con dos X Y si resulta Jenshi De hecho Si se abrió En la cajuela Decir Accelerador De Cardos ¿Se abrió la cajuela? Oh No wey Pero mostraron Si tenía algo adentro O tenía todo Wow Pero Oigan Y entonces Los trailers Porque el trailer Del Rayo McQueen Tiene a Rayo McQueen Y entra por La parte de atrás No wey Pero esa Esa si no es No es este Como se llama No es su trasero Wey Acuérdate que cuando Este de Como se llama Matt Matt llega Al lugar donde Tenía que llegar Con el Rayo McQueen Wey Ya no tenía la carga Wey Donde estaba Porque esa parte No es de Exactamente Es como cuando cargas Una mochila O sea Es como ellos Que tenían una mochila Atrás Si de huevo Gracias Ahí está Este Se desarrollaron Y te pases Ahí está Aquí van a salir un chingo Mientras los coches Seguían su camino Se desarrolló una maquinaria Para convertir Los hidrocarburos Gasolina y diésel O cualquier otro tipo De combustible En una solución Utentiva para el uso De humanos Permitiendo que los coches De los hombres coches Susistieran a base De los mismos petroquímicos Que necesitan los coches Para funcionar Por eso En la primer película Vemos que manejan Lo que son alternativas Saludables A los mismos ¿Por qué? Porque La gasolina Contiene proteína Que es lo que alimenta Uno al carro Y otro a la persona Dentro del carro Pero como sigue habiendo Vegetarianos Dentro del mismo Hay unos que están Libres de proteína O solo proteína vegetal Me dejaste como El carro hippie Ese pedorro Que sale en la película Hola La combi Sí, güey Es una gasolina natural Ok, me fui al cielo, güey Sí, güey Como la tortura de buscando a nuevo A ver Susistir a base De los mismos petroquímicos Que hay con los coches Para funcionar De nuevo Todo esto De nuevo Todo esto Es automatizado Autosostenible Y capaz de fabricar Nuevos organismos Sí, sí, es cierto Güey La gallina Oh, sí, es cierto Mi papá también Lo mataron Wow, qué crudo Aguanten La parte que más me da risa De esa gallina, güey Es cuando el tanque Evans lo empuja Y le dice Que no se meta tu novia Ay, no mames Nos desviamos No, no, no A mí me encanta Perdóname La cena de De los pingüinos caníbales Ah, sí, es cierto Me hicieron un baile Ahí va Con un baño caliente Ah, sí, es cierto Mira Hicieron transferencias Para ir del cerebro Al sistema eléctrico Del coche Junto a uniones mecánicas Que permitiesen el giro De la suspensión Con las extremidades Los desechos Imaginen que básicamente Básicamente Cars es un meca Es un meca Los desechos líquidos Y sólidos ¿Evangelion? Básicamente Los desechos líquidos Y sólidos Se procesan Junto a los sistemas Del coche Y la mayoría De los casos Son convertidos En residuos gaseosos O en algunas Particulares ocasionales Los desechos Del ser humano Que sacaba de los mismos Se convertían En residuos Gaseosos Que sacaban En el escape Es el motivo Por el que Todos los coches De Cars Son fundamentalmente Humanos en personalidad Cultura E inteligencia De humanos Porque en realidad Son humanos Hay literalmente Un ser humano Demacrado Dentro de cada coche Del universo de Cars Esto Te envía Un mensaje Un humano O el cerebro Pero el hippie Su combustible Ecológico Proviso De la funcional Pero debe tener Una base De hidrocarburos Si no Habrían pensado En la teoría Biocombustible 100% Ecológico Del hippie Es que es eso Buscando Buscando Un dato Curioso Triste A ver Sácalo Igual Si no Haces Puente Lo que Traigo Lo leo Elisa Sigues por Acá Oiga Pero En la película De Cars Hablaban justamente De un combustible Ecológico Y el malo Era quien Hacía eso Bueno Eso si Ahora que Me estoy acordando De esa pendejada De la película De Mate Y todo ese pedo Este Te decían Que los que Estaban encargados Justamente De eso Eran malos La magia Del desodorante Es malvada Porque están yendo En contra de todo Y no de la gran compañía Que tenía todo este pedo Por lo mejor Eran los buenos Igual Eso explica Por qué nunca Vemos las puertas abiertas ¿Qué pasó? ¿Qué dices, Eli? Es un mundo perverso ¡Sí! Eso explica Por qué nunca Vemos las puertas abiertas Porque no hay descomportables Sin que la capota ¿Por qué los coches Emplean armas de fuego Entre ellos? Puedes matar un coche Si matas al pequeño humano Que lleva adentro O si el motor Deja de funcionar Porque el motor Al entrar en la tienda Es el que le da comida ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? ¿Ves mensaje? Porque el hippie Cambió toda la copa Del combustible de McQueen Por su biocombustible Si era muy funcional ¿Sí es cierto? Sí es cierto Para la carrera Nunca estuvo utilizando Otra gasolina Bueno, va Lo tremendamente jodido De toda esta teoría En el universo de Cars Es que los coches Probablemente no son conscientes De la situación Han existido durante tanto tiempo Que no conocen otra realidad La cultura, el idioma Y las carreras Todo esto viene de fragmentos De memoria De lo que queda Del consciente colectivo humano Induciando a los coches A vivir con sus ancestros humanos Hace milenios No son más conscientes De lo que los humanos actuales Somos de nuestros Antepasados unicelulares Pido ser un Wall-E Este paso Están muy fumados Y aún así Estos humanos Son personas que amaban Tanto sus coches Que decidieron hacer Un plan evolutivo Que los funcionó Con sus coches Explicando por qué Ninguno de los coches Son psicópatas Incapaces de aceptar Su dualidad Coche hombre Porque los humanos Que lo empezaron todos Querían que fuese así Amaban tantos sus coches Que se convirtieron en uno ¿Qué cará? Eso Eso me recordó A la gente Que coge con autos Güey Esa gente Esa gente Se masturbará Viendo cars De hecho Sí lo creo Oh sí McQueen Oh sí McQueen Y si tú quieres Una respuesta realista A esta teoría Güey Yo te puedo decir Que el pinche creador De cars Solamente se le hizo bonito Crear un carrito Que hablaba Obviamente Obviamente Yo estoy de acuerdo Es que eso es obvio O sea Realmente Pero son bien valiosos Porque en la 1 Este de McQueen Le vio la cola A la A la Sí Por el tatuaje Pervertido Que traía Ah Chimbón Estaba viendo Con ojos Pervertido Andaba cachondo El McQueen Pero pues bien Que no cachonde Porque no se puede Procrear ahí Qué feo Tremendo lenguón Que se carga El McQueen Mientras que el alinol Cuatro y zapatas Dosis de radiación gamma Explotaba Lo curioso es que Cuando el agente secreto Explotó Mencionaron que Cuando lo destruyes El monoblock Ya no queda nada Que reparar O sea Vario chosto Espera 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 Entonces el alinol Es básicamente Como meterse drogas Eh Sí ¿Qué? Oh ¿Cómo pueden decir Al respecto? Espera 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 Por eso había Por eso había Detectives y espías La película 2 Es una película De capos De la mafia Podría ser Es el padrino Versión Cars Bueno Esa es la teoría Que traigo A ver Les voy a elegir Elijan su veneno El rey león Buscando a Nemo Buscando a Nemo Buscando a Nemo Buscando a Nemo Oh La teoría completa Pixar Ah 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 Es para Es para Es para El alinol es un combustible Un combustible modificado Para que se vea Instable con alta dosis De radiación Sí Técnicamente Drogas Joder Por cierto Sigues Pronándose Fumban cocaína Fiche carro pasando por la línea Es Skal Es Skal Son cristales de retrovisor molido Espérate ¿Y dónde está entonces el de la puta serie? ¿Cómo se llama? El de Breaking Bad Heisenberg Heisenberg Tiene que haber Netflix en Cars ¿Cómo sería el Netflix and Shield de Cars, güey? A ver por todas las películas Pero no En el caso de Cars Chupará Anticongelante Tómame Ok Buscando a Emo Dijeron, ¿no? Sí, dijeron ellos No toques al Rey León Puig Vas a sufrir Las etapas de la muerte Eh, eh Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Date estroque putes? Oye, ¿y los perros menstruales de las mujeres auto? No sigas, no sigas A ver, Eli 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 Te tengo una pregunta En el universo de Cars ¿Cómo es el periodo menstrual de un carro? ¿Cuál sería el equivalente? Pues no, si no hay procreación en Cars Pues obviamente que no hay un ciclo menstrual Ya que eso es básico para, pues, procrear en la vida real Sí Pero estarían tirando aceite ¿Era? Fíjate Creo que los carros ni siquiera como tal Tienen genitales Ah, eso sí Hay una O sea, andan encuerados de sus genitales Porque si se dan cuenta En la película de Cars Uno Cuando Cuando Este Queen se queda hasta atrás Y Pasa arriba de un carro Y se choca con él Significa que tuvieron relaciones No, ¿verdad? Oh Es lucha grecorromana Ok, niños Lo que ella dijo no es que Podrís a dormir Ok, ya Buscando a Nemo Ok, las etapas de la muerte Buscando a Nemo, güey La teoría expone que Nemo El pequeño pececito que es perseguido por todo el mar Por su papá Marlene Y su loca compañera Dory Nunca existió Así Yo siento que Dory es una droga Ah, no Siempre las cosas Y anda muy ansiosa Nadaremos Nadaremos Nada En el mar En el mar En el mar Es que Es que yo ya creo que Nadaremos 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 Ok Va Quiero Un mar Este Y simplemente Había formado parte De un proceso psicológico De superación Por la muerte de su esposa Y la pérdida de todos los huevos De sus crías Una de las primeras escenas Muestra como una barracuda Debora todos los huevos Del pez payaso Y el único sobreviviente Sería Nemo A quien promete cuidar Pese todo el día Trollando ya Dice Hola Hola Trollando Doha Bienvenido Ah, gracias por el follow Gracias por el follow Dice Dice Vamos a carnal Vamos a carnal Dale manita arriba 5 dólares a cada uno Por la bienvenida Simplemente Había formado parte De un proceso psicológico De superación Por la muerte de su esposa Y la pérdida de todos los huevos Alex No te escuchamos ¿No me escuchó? Ya, ya te escucho Ok De un segundo ¿Acaso fue una alucinación? No Una de las primeras escenas Muestra como una barracuda Debería a todos los huevos Del pez payaso Y el único sobreviviente De eso sería Nemo A quien promete cuidar Pese a todo Y lo peor a que le pondría A pasar a Maylin Sería perder a su hijo De lo cual va a la trama De la película Sin embargo Se afirma que la película completa Es una referencia A las cinco etapas del duelo Buscando superar La pérdida de su esposa Como de sus crías De las que nunca nació Negación Cuando Marlene No deja que su hijo Vaya a la escuela Porque no es seguro Ira Cuando Marlene Se enoja con Nemo Porque no vea Sus órdenes Negociación Cuando trata de hablar con Dory Para que lo acompañe En su búsqueda Depresión Cuando Marlene Va a su hijo En una bolsa Pensando que está muerto Y aceptación Cuando Marlene Acepta su destino Y deja ir a su hijo Aquí viene lo más cabrón Se añade también Que Nemo Es una palabra Que en latín Significa nadie Nada O nadie Nada o nadie Desde ahí ya comenzamos Nemo En latín significa Nada o nadie Pero Y entonces La niña Que vio a Nemo En la pecera Si ella lo vio Todo eso es Todo eso es como Una parte de relleno En sí en sí Centrándonos A la historia También es Parte de otra historia No Es que Yo lo veo Yo lo veo Como el peor El peor trauma De Marlene Es que las escenas Donde Pues Nemo Está en la pecera Con nosotros En la casa Del dentista Yo siento Que eso es de relleno Porque aquí El personaje Principal es Merling Marlene De hecho Marlene O Marlene Como sea De hecho Se lo explica ¿Por qué Marlene Nunca vio a los demás peces? ¿Por qué Marlene Jamás vio a los demás peces? Este Te mandaron mensaje A ver Vale Acá Según algunos usuarios De esto Se pudo haber evitado La muerte de su esposo Y sus hijos Ya que según ellos La barracuda No come huevos de peces Las anémonas Hubieran hecho daño A la barracuda Y pues todo esto Se pudo evitar Si ella hubiera entrado A la anémona El amor De una madre Güey Lo siento Sí Esa 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 pececita Güey Si entendía Lo que era Su habitel Es decir Marlene No habría buscado Realmente a nadie Es decir Marlene No habría buscado Realmente a nadie Todo habría sido Producto de su imaginación En busca de superar Sus problemas Desde luego Solo un chiflado Personaje como Doria Lo acompañaría Dentro de esta odisea Aparentemente ficticia Desde luego Este La gente se quedó Perfleja Y rechazar El dicho planteamiento Así es No toda esta película Está relacionada Con la muerte A la bestia Sí O sea La gente se niega Se niega a pensar Que eso realmente pasó Es que realmente Sí Tiene mucho que ver Güey Porque desde el nombre Ya estamos iniciando Güey Porque la historia es De que Marlene Está tan traumado Güey Que está buscando A nadie Ajá O sea Lo de latín Cuando leí Lo de que Nemo significa Nadie en latín Me voló la mente Fue como de que Fá O sea Ya conocíamos Pero esa madre No me la sabía Y fue como que Fá Dice Por eso en Veracruz Comemos solo barracudas Es una mentira Jensi Pero además Marlene es hembra No No es hembra Es que se dice Que los peces payaso Pueden cambiar De sexo Dependiendo la situación O sea Eso es biología Si tienen Si se cuentan Con otro macho Dos machos Eventualmente Uno de los machos Puede convertirse Completamente en hembra Oye Dante Strauss Tiene razón Hasta sacar Con un buscando A Dory Pero eso si es real Eso si es real Porque Dory si existió Nada más que Dory Es la loca compañera Que literalmente Está igual de zafada Para acompañar a Marlene Básicamente este bueno Es la persona Que le dio a superar el trauma Y es el que tiene que ir a buscar Para superar el trauma O que tal si nos ponemos A pensar más detalladamente Que tal si todo esto Todo Hasta Parlin Nemo Todo Todo lo que hemos visto Se origina desde los pensamientos De Dory Dory está tan estúpida Que todo surgió De su pensamiento Todo A ver Chicos Voy a hablar De el rey león Puto Puto Reputo Y más puto A ese le pongo Poligamia A ver Hay debates serios Sobre el subtexto De la película Como el suscitado Por el papel De las hienas Y la conciencia De clase En el rey león Pero son cosas Que realmente No calan Vamos a dejar también A lado Que todos los rumores Del plagio De la película Del emperador De la selva O el león blanco Al final Son teorías más sencillas Las que encienden El imaginario colectivo Como la que ahora defiende Que dos de los protagonistas De la película Son hermanos Nada menos que Simba y Nala No tiene ningún sentido Ya lo sabemos Técnicamente Si son hermanos Técnicamente Se hicieron Pachanga Entre hermanos Como en Monterrey Así es Sí Pero Pero eso suele ser De cierta forma Normal en los animales Sí, de hecho Pues sí Es su acto natural Y pues eso No lo hace raro Pero pues Si lo ponemos En la perspectiva De Monterrey Pues ahora sí Que el Simba Y Nala Pues dijeron Es bonito Que seamos hermanitos Pero también Cuando nos echamos Nuestros corridos Barras Ok 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 Cuando Nala y Simba Se volvieron a encontrar Después de que Luya De su Se desconocieron Dijeron Dijeron No sabía que era mi hermano ¿Eh? Se desconocieron Dijeron No sabía que era mi hermano A mi hermana Le meto la No A mi hermana Con más entrada No A mi hermano Le perforo el No A la bestia Bueno Hasta ahora No No, no, no Pero hasta ahora No me has dicho Nada nuevo No, no, no Es lo más fregüente Que me podría sacar De todo esto Bueno Dado que Mufasa Es el único León macho De la manada Nala y Simba Son sus descendientes El dilema Mufasa Como te podrías imaginar No es la primera vez Que sale a luz Mufasa Era el único macho Aparte de Scar Que aparece en la película El primero Tiene que ver Directamente con la muerte De Mufasa Y el ascenso de Scar Al trono Al reino animal Solo puede convertirse En el nuevo rey En la medida En la que no hay Otros machos Y una manada Dispuestos a enfrentarse a él Porque no hay Ningún otro león Cualquier león Minamente sano Podría haber derrotado Al manipulador Y enfermizo de Scar Cuando Mufasa muere Scar se anuncia A sí mismo Como nuevo rey león Esto solo podría hacerse Si ningún otro Scar Hubiera estuviera dispuesto A desafiarlo Como Scar apuntó Cuando los conocimos Por primera vez Después de la presentación De Simba Del mismo modo Durante el clímax Principal de la película Cuando Simba regresa Al Pride Rock Desolado No hay otros hombres Presentes Para desafiar a Scar Solo las leonas Dan un paso al frente Esta es una prueba más De que el padre de Nala Solo puede ser Uno de los dos personajes Mufasa o Scar ¿Recuerdas cuando Simba A las adentro Se metieron elefantes? Sí No, lee los mensajes Modo norteño Sí Ahora Viene algo Ahora viene algo ¿Realmente Scar Fue tan mal gobernante? Sí Se comió todo No me jodas Comió todos los animales A ver Coda ¿Fue tan mal gobernante Según tú? ¿Qué onda? ¿Tú crees que fue Un mal gobernante? Sí Este Pues hablando así Que es una peli Para niños Sí Pero hablando así De la vida animal A ver Elisa ¿Tú crees que Scar Un mal gobernante? Pues se comieron a todos No me jodas Pues no le Nada Es la cadena alimenticia Bueno Y se supone Que ya había Una regla Establecida en el lugar Lo rompió No me jodas Pues sí Pues es un animal Eso le dio Entonces Siguen reglas Era el chico Era el chico de la vida Pero no tenía animales Dice Dice Troleando Troleando ya Que si Que si Coda Que si Coda vive En el mundo de Cars Porque está dentro De un carro En su foto Espérate Tienes Coda Que es Un hombre sacado Del Rey León Te das cuenta No Coda es de Tierra de Osos Coda es de Tierra de Osos Es el 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 Amara Solo fue para sacar La comunidad de cueros Igual que la Tierra de Osos De purros Elisa Elisa ¿Tú crees? Elisa ¿Tú crees? ¿Tú crees que Escar Arruinando La vida de Coda Escar ¿Fue un mal gobernante? Coda Te tengo que decir Algo muy triste Yo soy Kenai No Fuertes Recreaciones A ver Elisa ¿Tú crees que Escar Fue un mal gobernante? Pues supongo que sí ¿Qué tiene que ver Un león con una sequía? ¿Qué? El lugar estaba El lugar estaba seco Pero no estaba seco Porque se confusieron todos El lugar estaba seco Porque había sequía A las hienas Le seguía dando La carroña Las leonas Estaban bien alimentadas Los animales No se los comieron todos Los animales Se buscaran otro lugar Porque la misma Estaba seca Por esa temporada Cuando Mufasa Adquiere el poder Simplemente pasó La etapa Donde estaba pasando El verano El invierno Perdón Está pasando el invierno Llegó la primavera Por eso volvió a favorecer Verga Uy Llevo un tiempito De cerrado A ver A ver Dice Dímelo cantando Le dices Dímelo cantando Cuando cae tres raperos Así que Y dos cantando Deberías a mi amigo Entero De morar Mucho Tienes que formar Es que Alex Te tengo que decir algo Con respecto A esa cosa O sea Literalmente Si se comieron todo Porque hasta La propia Leona Le dice Scar Ya no nos queda nada Ya buscamos Por todos lados Y no hay nada Porque todos los animales Se van a buscar Otro asis Es un desequilibrio Que ni el propio Mufasa hizo No sabes quien soy No wey Ahorita no te reconozco A ver Quien eres A ver Estoy quedando de la escena De whatsapp Pero quien quien A ver Sorpréndenos Sorpréndenos Estoy segura Que es igual Otro rapero Si A ver Quien es Quien es Quien es Ahorita va a decir Ahorita va a decir La neta ya me voy A no seas culo Dinos quien eres A Ya 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 no dijo Nada Ok va Va a decir El mole Que ando en molécula La nave No Ah El mole Soy Soy tu padre No mames Ok va Cuando Simba y Nala Se adentran En el cementerio de elefantes La madre de Nala Estaba sentada Junto a Sirabi La madre de Simba Bañándola La madre de Nala Esencialmente le pidió Permiso a Sirabi Para enviar a Nala Con Simba Porque Sirabi Es la primera esposa Luego está en la escena En la que Simba Intente despertar a su padre Todas las leonas Están durmiendo amontonadas Mufasa y Sirabi Están abrazados Uno al lado del otro Aparentemente Porque eso Todo el mundo De pasar tiempo Con el rey La vida sexual De los leones Es apasionante Los leones Pueden apararse Más de 100 veces al día De media Una pareja de leones Puede apararse En intervalos De 15 a 30 minutos Con al menos Hasta 50 copulas Cada 24 horas Con lo que Mufasa Sería técnicamente El padre De toda la generación De Simba Por lo general Era una mala De leones Suele haber Dos o tres machos En esta solo había dos Así que Literalmente Literalmente También Scar Se pasó con Nala Mufasa Mufasa es Hugh Hefner Ah es átomo No manches Ala No Maldito Scar Con razón Simba lo mató Bicho es molécula Este Si es molécula Creo que si Porque es átomo Molecula Se están viendo Ves y sin casa Tu madre Maldito antisocial Salvo claro Salvo claro Que el padre de Nala Hubiera muerto antes Y no nos lo hubiera contado Que siempre puede saltar Una película oportunista Para dar un origen distinto Ya no solo Simba Sino también Kion Hijo de Simba Y Nala Y nieto de Mufasa La cosa se pone Todavía más perturbadora Porque el hecho Estaba asumiendo el poder Matando a su tío Estaba heredando Todo el conglomerado Todo el putero Básicamente Ahora solo Mufasa Lo único que iba a coger Con todas las leonas Incluyendo su mamá No puede ser No creo No creo Ok Hakuna Batata Una forma de ser Hakuna Batata A todos voy a coger A mi madre Ah no sé No que aprendí No wey Que returro Chakuna Maltrata Ok No mami Termino con la teoría Más larga Que traje La teoría Pixar No mami Uff No puede ser Más largo Que lo que ya dijiste De Kat Una teoría Que conecta Todas las películas De Pixar Joder Algo Algo que quieras Preguntar Alguna pregunta Que quieras La mamá Me pasa Viscosos Pero sabrosas No Ah Sin preocuparse Es como hay que vivir Y sin condoncín Yo que aprendí Machuca la rata Wey Después de este Después de este Nos van a echar A la poli Wey No es el peor podcast Que hemos tenido No es el peor podcast Que hemos tenido No jodas wey Van a irnos de Diffo a nuestras casas Wey Mañana No van a ver Por favor Léguense a nuestras casas A nuestros papás Dice Dante Y si Ne Ha habido Peores Ha habido muchos peores Dante Stroud Está de testigo Que ha habido dos podcasts Que lo ha hecho vomitar Si Con gusto Con gusto Con gusto Cuando quieras entrar De hecho Está Está el link de Discord Wey Si quieres entrar También puedes estar Como invitado Ahorita Están ahí El disc El ese Y otros más sensualables Si Ok Elisa ¿Tienes alguna pregunta Que nos quieras Nos quieras poner Sobre todo lo que hemos leído? No No Ninguna Ninguna Si Bueno Ok Yo tengo una duda ¿Qué es peor Que Que una teoría Pixar Hasta ahora Ahora Es Ha sido Muy Pendeja Porque Se va a comer El domingo Así que ¿Qué teoría Podría ser Peor Entre tantas Tantas Teorías ¿Cuál es la peor De Pixar? Hay varias Está por ejemplo El hecho De que Dicen que O sea Son teorías sueltas Porque están muy cortitas Para meterlas Pero Por ejemplo Está el hecho De que El alma De los juguetes Que es más o menos Parecida a lo de los A de los juguetes De los de Cars Tremendo El podcast Charly DSR Bienvenido Este Hermanitos Donaciones Gratis Donaciones Ellos Donan Ellos Donan Entra Entra Trollando Entra Entra directamente Al link Pero que está En el Whatsapp El último Que envié Ay Molecula Ahorita te lo envío Wey Dale ¿Qué de aquí Me están diciendo? Quieren meter a Molecula No Mala Ok No 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 Que si hace Ah Molecula Tu papá Se baña con Guaracho Y si se el Coda Que si hace Y tu papá No se baña Cada vez Tu papá Nada más Se baña Se baña con Jabón en polvo Tote Tu papá Nada más Se baña Cuando Si Tu papá Nada más Se baña Cuando Está lloviendo Jabón en polvo ¿Qué carajo? Ok ¿Qué carajo? Todas las películas de Pixar Están conectadas A continuación Les explicaré Por qué Brave Valiente Es la primera Y última De la línea del tiempo Obviamente Esta película Sobró Reino Escoceso Durante la edad oscura Se encuadra En el periódico En el periódico En el periódico En el periódico Más temprano Cubierto Con las películas Pixar Pero también Es la única Película de Pixar ¿Qué carajo? Creo que a usted no le ha tocado Pero Charly a veces se suele Sale el espíritu de la risa De este cuerpo endemoniado Por suerte Ningún video del podcast Está grabado con todas las veces Que me he trabado Gracias a Dios Bueno, están todos tus videos en Youtube Así que no me falta que alguien haga recopilación Una recopilación de las risas Ok Ah, la madre 5 horas de Shari riendo Pero también Es la única película de Pixar Que explica por qué los animales del universo Pixar Se comportan en ocasiones como humanos En Brave Yo me convierto al Joker Yo soy un Joker En Brave Mérida descubre que hay magia que puede resolver los problemas por error Convierte a su madre en un oso Nos damos cuenta De que la magia viene de una extraña bruja Que parece estar conectada a los misteriosos fuegos fatuos En esta película no solo vemos animales comportándose como humanos También escobas Objetos inanimados Comportándose como personas en la tienda de la bruja También aprendemos que esta bruja inexplicablemente desaparece Cada vez que cruza una puerta Justamente como el Monster Inc Llevándonos a pensar que incluso podría no existir No os adelantéis Oye ¿Qué pasó? Sí Enviaron mensaje a tu disco Al tuyo ¿Al mío? Sí, güey Chécate Fue molécula Ya mételo Ya mételo A ver, general Al moléculo Al moléculo Al moléculo Al moléculo Arriba No se muerase Ahí está, por fin Tenemos un invitado Tenemos un nuevo invitado aquí al podcast El tercer miembro del crew El cuarto miembro del crew que faltaba Moleculo Molecula Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dos adelante Volveremos a break A ver Estamos hablando ahorita de Antonio Prixas Estamos empezando con Valiente Dos adelante Volveremos a break Digamos que por ahora La bruja es alguien que conocemos de otra película Que veremos más adelante Siglos después Los animales de break Con los que experimentaba la bruja Se han mezclado Creando una gran población de criaturas Lentamente Y lentamente van ganando personalidad E inteligencia por sí solos No mames No es utopia Eh, pues Hay dos evoluciones La evolución de los animales Y la de la inteligencia artificial Los acontecimientos de esta película Se establecen una lucha de poder Entre humanos Animales y máquinas El escenario para esta guerra Sin corte En lo que respecta a los animales Se establece en Ratatouille Buscando Nemo Y Op En este orden Joder ¿Es Ratatouille? El amo de mi centenario ¿Por qué Subtopia es la peor película que Disney ya ha sacado? ¿Cuál? ¿Cuál? Subtopia se parece a Vistas Subtopia No, Subtopia me gusta, güey Es muy mala Es muy, muy, muy mala Es muy buena Sí, sí A mí me gusta mucho Subtopia Sí, yo nunca he visto Subtopia Está bonita la conguita Está chica, está chica Ya salió el cora furro Ya salió el cora furro Me da risa Me da risa Porque yo Sí dibujo Furry Pero Pero yo nunca he visto Esa porquería ¡Auch! Es el de mis películas favoritos de Disney No, son animalitos Pero ellos sí procrean, güey No como en cárcel ¡A la verga! Los setillos con el rey león Un sábado y un sábado, güey Son más cercados, güey Que estos animales Un sábado Es como que no toquen al zorro y al sabueso, güey Al menos el zorro lo coge con su vieja, güey ¡Oh! ¡Oh! Ok, en Ratatouille Vemos animales experimentando Vemos animales experimentando Con su creciente personificación En pequeños y controlados experimentos Remy quiere cocinar Algo que solo hacen específicamente los humanos Establece una relación con un pequeño grupo humanos Y encuentra el éxito Mientras el villano Ratatouille El chef Skinner desaparece ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hizo con su creciente descubrimiento Que los animales sean capaces de trascender sus instintos Y realizar tareas mejor que los humanos? Es posible que Charles Mons El lanzagonista de Ops Se enteraba de que sorprendentemente el rumor Que le dio la idea de comenzar a crear dispositivos Que aprovecharían los pensamientos de los animales En este caso, sus perros A través de collares traductores Estos collares indicaban a Mons Que los animales... ¿Qué pasó? Está adelantado Me imagino que era por eso Exactamente ¿Quién está hablando? No sé Era mi hermano Era mi hermano quien estaba hablando No tiene ni idea Pero me tomó eso Acabo de decir una frase Que iba en el momento adecuado Sí ¿Sí? No mames Pensé que era muy lejos Polécula multiverso Polécula multiverso La verdad ya encontré La dimensión para el Ok No mames Como que a mí es como mi hermano No me jodas Estos collares indicaban a Mons Que los animales eran más inteligentes Y humanos De lo que pensábamos Necesitaban esta tecnología Para encontrar el exótico pájaro Que lo obsesionaba E incluso llegar a hacer comentarios Sobre cuántos perros Habían perdido Desde que llegó a Sudamérica Pero entonces No mames El resto de experimentos Son liberados tras la muerte de Mons Y desconocemos las consecuencias De este hecho Pero sabemos que el resentimiento Entre animales y humanos Se incrementa de manera exponencial ¿Qué? Ahora Ahora que los seres humanos Han descubierto el potencial De los animales Han comenzado a cruzar la línea Para desarrollar estas nuevas tecnologías Los humanos comienzan A una revolución industrial Insinuada en UP Al comienzo de UP Carles es obligado De dejar su casa En su corporación Debido a la expansión de la ciudad Pensé de esto ¿En qué corporación Es culpable Contaminar la tierra Y acabar con la vida En un futuro dejado Debido a extralimitarse Con la tecnología? Pizza By and large B&L Oh Ya mames Pensé que iban a decir Una Un 4T Risa incontrolable Parte 2 Una corporación Ahorita lo controlé Ahorita lo controlé Una corporación Que se fusiona Como el bicho El bicho Una corporación Que hace funcionar Prácticamente todo En el momento En que llegamos a Wall-E En la historia de B&L Un anuncio Que en la película Se nos cuenta Que viral Incluso se había hecho cargo En los gobiernos del mundo Se dan cuenta Que esta empresa Está logrando La dominación Global También Si se dan cuenta Esta empresa Hasta referencia A casi todo lo que es Tecnología En el mundo Pixar Las baterías De los juguetes Son de B&L Ok Me lo repite Te oyes trabado Ah Todos los juguetes Todos los juguetes Que se crean Son creados Por la compañía B&L ¿Quién es B&L? B&L es By and Large La compañía La compañía Que se encarga De quitarle La casa A este De A este De Carl En la película De Up Pero también Esa compañía No sé por qué Me imaginé Que esa compañía De Santa Cruz Esa compañía Es exactamente La misma Que en la película Wally Dicen que fue Los que se encargaron De llenar de basura El mundo Ah Verga Curiosamente También se hace Referencia A esta empresa Y se ha un micrófono Trabándose En Toy Story 3 Acuérdate Te estás trabando Otra vez Cuando voy A Whatsapp Se empieza a trabar Disculpenme En Buscando a Nemo Tenemos una población Entera Te despedimos En Buscando a Nemo En lo que estás En lo que estás Por favor Padre En Buscando a Nemo Tenemos una población Entera de criaturas marinas Que se unen Para salvar a un pez Capturado por los humanos B&L Vuelve a aparecer En su universo Mediante un artículo En el que se habla Del maravilloso mundo Submarino De hecho En la película De Buscando a Dory El observatorio Es B&L No 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 estoy Cervando Más de la mitad Piensen en Dory Piensen en Dory Dory se distingue De la diferencia De los aspectos No es tan inteligente Su pérdida de memoria A corto plazo Parece el resultado De no estar tan avanzada Como el resto De criaturas marinas Lo cual es un ejemplo Razonable De cuán rápido Están evolucionando Estos seres Es probable Que la secuela De Buscando a Nemo Protagonalizada por Dory Se refiere a este tema Y explica su porqué De hecho Lo explica Durante la película Y dice que es por Este De hecho Es de nacimiento También Esto se relaciona A que los animales Están empezando A desarrollar Enfermedades humanas Quizás Obtengamos también Estas pruebas De la animación Entre hombres y animales Esto todo es Oye, yo tengo la duda Ninguno se comió O se coge un murciélago ¿Verdad? No, no, no Que yo sepa Bueno Ya dejamos en claro Que los carros Del carro No pueden coger Y esto En cuanto al lado Animal de las cosas En lo que se refiere A inteligencia artificial Comenzamos con Los increíbles ¿Quién es el principial villano De la película? ¿Cómo? ¿Quién es el principial villano De la película De los Increíbles? Síndrome de los Síndrome de la película Síndrome 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 Este lleva un genocidio De humanos Con superpoderes Recordemos que los superpoderes No vienen de la nada Los superpoderes Recordemos que vienen De los fuegos fatuos Hablados en Brave En Valiente ¿En serio? No mames Body Yo pensé que se comía Un momor Si era algo Pero sin caída Yo pensé que no comía Y cómo mata Todos los superhéroes Crea un omnidroide Una máquina de matar Que aprenda los movimientos En los que cada superhumano Y los adapta El omnidroide Acaba por cometirse En síndrome Lo cual Nos lleva a pensar Que este ha estado Todo el tiempo Manipulando por las máquinas Para eliminar Las mayores amenazas Por la demoniación robótica Los superhéroes Patrocinado ¿Por qué empresa? B.R.L. Luego van a conectar Esta historia La van a conectar Con Bobby Sponja Porque van a decir Que Flash tuvo Como mascota Bobby Sponja Y luego se convirtió En Rapiding Güey Estamos hablando de Disney Bobby Sponja No entra en ese pedo Por eso eres invitado Por eso no No parece De Poncas Son teorías Son teorías De conspiraciones De mi canal De mi Disney Yo estoy segura Que Bobby Sponja También está A la cine reflexional A la cine Ok La película Que se lo muestra Son objetos inanimados Como turbinas ¿Quieres verlo de nuevo? Es que ahí te va La película Que se lo muestra Grandes Donde son objetos Inanimados Como turbinas de avión Que acaban Con superhéroes Con capa Accidentalmente Entre comillas Pero por qué Crean Las máquinas De ser de los humanos O de los superhumanos Sabemos que los animales No les gustan los humanos Debido a que están contaminando La tierra Y experimentando con ellos Pero ¿Qué tienen que ver Las máquinas con esto? Para responder a esta pregunta Tenemos que irnos a Toy Story Aquí vemos seres humanos Usando y descartando objetos Claramente conscientes Y sensibles Los sumisos juguetes Les encanta Pero a lo largo De las secuelas De la saga Vemos como los juguetes Acaban por hartarse Y de poquito a poquito Se van independizando Sí Los juguetes No me imaginas Que se independiza De un muñeco De tu casa O sea Me acabo Independiente Como llamas Ahora comprendo Por qué Teddy Se largó de la casa Hijo Te mando a la porra Dueña Vete la chingada Los juguetes Se revelan Contra Sid En la primera película Jesse hizo fe De la vida Que su dueña Emily la abandona El oso amoroso Loxo Odia claramente A los humanos En la tercera película Obviamente Los juguetes Están satisfechos Con el estatus quo Proporcionado una razón Por la cual Las máquinas Habrían eliminado Rápidamente Los seres humanos Más fuertes Estas eliminaciones Las podemos ver En la película De Coco Y de hecho También en la historia Donde están a punto De ser fundidos Los juguetes Por una máquina Que quema la basura Exactamente Estaban diciendo Que no eran Inmortales los juguetes Y se pueden morir Por fundidos Como basura Por una máquina Si han prestado Si han prestado Atención La garra es La garra es De la misma compañía ¿Todo tiene sentido? Si están poniendo Atención Si están poniendo Si están poniendo Porque en su caricatura De voz de allí Son así Su dios Es una garra Si Si están poniendo Atención Les hago una pregunta ¿De qué compañía De creer Que era la que manejaba La incineradora? Vete a la mierda Algo así Con los superhéroes Con los superhéroes Fuera de juego Siendo los humanos Más fuertes Ah Aquí está Perdón Me saltó una parte Los juguetes Están se despechos Con el status quo Proporciona una razón Por la cual Las máquinas Saben delinear rápidamente Los seres humanos Más fuertes Con los superhéroes Fuera de juego La humanidad es vulnerable Los animales Que quieren revelarse En el planeta De las simios Tienen la habilidad Para tomar el control Pero no vemos Que esto ocurra La inteligencia artificial Tampoco revela Los seres humanos ¿Por qué crees Que puede ocurrir? Es razonable asumir Que las máquinas No tomaron el control Tal y como nosotros esperamos Las máquinas usaron A Vianel Una compañía sin rostro Para dominar el mundo Vianel no es una compañía humana Es una compañía de máquinas De traba Fuck Eh Decía que Vianel no es una compañía Hecha por Por Personas Es una compañía Dirigida por máquinas ¿Por qué creen Que el que dirige La nave De Wally ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? No Ya se escucha Ok Ok Ah decía Decía que ¿Por qué creen Que la ¿Por qué creen Que la Vianel no es una compañía Hecha por humanos Es una compañía Hecha por máquinas Mami ¿Por qué creen ¿Por qué creen Que el villano En la película De Wally El que controla Toda la nave Es una En cada una de las películas De Toy Story Se hace Evidente Que los objetos Insensibles Dependen de los humanos Para todo Para satisfacción E incluso energía Se hizo ilusión A que los juguetes Pierden la vida Cuando son almacenados A no ser que estén En un museo A la vista De los humanos Así que las máquinas Deciden tomar El control de los humanos Usando su compañía Que se adapta A todas sus necesidades Llevando a la revolución Industrial Que finalmente Acaba en Contaminación No mami Órale ¿Cuánto El tentamiento Que no exististe Chavo No exististe El tentamiento O sea que Literalmente Alex Lo que tú Nos estás dando A entender Es que las máquinas Son unas rebeliones De cada parte De Pixar Exactamente Se cuenta Que en la historia De Pixar Existen tres Tres vertientes La vertiente humana La vertiente animal Y la vertiente de máquinas Ajá No oye Cuando los animales Se matan contra los humanos Para tener la polución De la tierra ¿Quién los salvará? Las máquinas Sabemos que las máquinas Ganarán la guerra también Porque tras la guerra No hay resto de animales En la faz de la tierra Cuando los humanos Se van en la especie De TARDIS Mágicamente En los mundos De CARS En adelante No hay animales Recuérdame Pero Eso te iba a decir Desde hace rato En la práctica de CARS Pero se me olvidó Hay animales Pero los tractores Eran como las vacas ¿No? Ahí en el mundo Ni siquiera hablaba en español No hablaba en el idioma Pues nomás hacían También el tractor Ese grandote Era como la representación De un toro ¿No? Sí Ahí está Ahí está Broders Es un genio Que Es un icu Literalmente El toro Se agarraba A las vaquitas Ahora va En el axioma En el axioma Los humanos No tienen otro porfósito Más que suplir Sus necesidades Por medio de máquinas Las máquinas Han hecho que los humanos Dependan de ellas Para todo Porque es así Como ellos trataban A los juguetes Esto Es todo lo que sabían Mientras tanto En las tierras Las máquinas Se quedan atrás Para formar al mundo Y mantener las cosas Explicar hitos Y tradiciones humanas Sigue siendo algo importante En Cars No hay animales Ni humanos En la versión de la tierra Porque todos se han ido Pero sabemos que el planeta Sigue teniendo influencias humanas En Cars Todos los coches Van a Europa Y a Japón Por lo que se vende Que todo ocurre en la tierra Tal y como conocemos Entonces ¿Qué le ocurrió a los coches? Hasta ahora sabemos Que los humanos Serán la fuente de energía Para las máquinas Eso es por lo que Nunca se deshacían de ellos En Wall-E Señala que en Vianel Intentó traer a los humanos De vuelta Una vez que el planeta Estuviera limpio de nuevo Pero fallaron Las máquinas de la tierra Acabaron por morir Aunque no sabemos cómo Lo que sabemos es que Hay una crisis energética En Cars 2 Siendo el petróleo La única vía Por la que avanza Con dificultad de hostilidad A pesar de estos peligros Incluso nos entendemos De que la corporación Alinol Está ocupando energía verde Como catalizador Para una guerra de combustible Para mantener los coches Lejos del uso De energías alternativas Lo que nos lleva De regreso A Wall-E Ajá ¿Os habéis preguntado Por qué Wall-E Es la única máquina Que queda? Wall-E Eres mi héroe Sabemos que la película Comienza 800 años Después de que los humanos Dejaron la tierra en el axioma Gobernado por el piloto automático Podría ser la fascinación de Wall Por la cultura humana Y su amistad con una cucaracha Lo que le permitió Seguir buscando su realización Y la humilidad De mantener su personalidad Es por eso que era especial Y liberó a los humanos Recordaba los tiempos Cuando los humanos Y las máquinas Vivían en paz Lejos de la contaminación Causada por ambos Wall-E Libera a los humanos Se reconstruye la sociedad En la tierra Qué cagado Que Que si empezando La de Wall-E Se hubiera muerto La cucaracha Y mismo ponen Los créditos A la versión Es que la cucaracha Es importante Porque Cuando vemos Los créditos De la película De Wall-E La cucaracha No O bueno O quien de ustedes Notó que la cucarachita Esa se metió En un submarino ¿Sí? Yo sí Lo noté De hecho Yo me fui a comprar Que me lo están Te huele De hecho Yo me lo que dice Lo contrario No mames Ok Ok Esta planta ¿Puedo la otra vez ¿Puedo la otra vez? ¿Puedo la otra vez? ¿Puedo la otra vez? No No Esa planta ¿Neta? Sí, güey Ahí ya, no Si no estoy diciendo nada Esa planta Esa planta que trajo Esa planta que trajo Wally Se convierte en un Gran árbol Bastante parecido Al que está en la película de bichos Sí De hecho Esa es la razón por la que no existen humanos en bichos Es que no quedan demasiados Apenas estaba empezando a poblarse Apenas están llegando los pocos humanos que quedaron en la En la En la axioma Uy, pero te das cuenta Del complot que hicieron De los bichos con los juguetes Porque hicieron Un crossover ¿Sí? Sabemos por la cucaracha que algunos insectos sobrevivieron Significando esto que se recuperaron un poco más rápido Aunque la película pasa suficientemente en la línea del tiempo Como para que los pájaros se volvieran también Pero hay más Algo sorprendente diferente sobre bichos Si lo compramos con otras películas de Pixar Protegeradas por animales Al contrario de Ratatouille Up y Buscando Nemo Los bichos realizan muchas actividades humanas Similares a aquellas Con las que las ratas de Ratatouille estaban experimentando Los bichos Tienen ciudades Y bares Tienen ciudades y bares Y saben lo que es un Bloody Mary E incluso tienen un circo ambulante ¡Ah, sí, cierto! ¡Ja, ja, no me acordaba de Bloody Mary! Todo esto supone Que la película se desarrolla en un periodo de tiempo diferente Ah, por cierto La teoría Pixar, de hecho Dando un dato así curioso La película de Gran Dinosaurio Voy a hablar de las películas más nuevas Este Y voy a mostrarles más o menos En qué parte de las historias En qué parte de las historias entran Porque esta acaba hasta antes de la película Buscando Dory Pero más o menos entra Oye, de veras Me acuerdo que en la de bichos Sale la cabina esa Donde peje la ganta De monstruo De hecho La ciudadela está debajo Este Mamá Se metió un tropeje lagarto Ándale, ándale A lo mejor Esa dueña guiana de bichos Ya se había muerto A la bebé ¡Guau! O a lo mejor O a lo mejor Le parió tanto Randall Que Randall se hizo muerto Se hizo invisible Y lo orcó Oye, por ahí vivía El tipo de lejismo Si te das cuenta El tipo que entregaba pizzas En el auto Ah, el de pizza planeta Sí, es cierto Eso ya tiene que ver con tu historia Joder ¿Se hizo el partido? Te ha acabado Te ha acabado Te ha acabado Te ha acabado Sí, ahí se ha hecho el territorio Qué pinche nacho Hoy no se duermen Solo se tienen Teorías pizza Lo peor de todo Es que voy a dormir Y me voy a preguntar A mí misma ¿Por qué putas Estoy pensando en bichos Y después buscando a Dory Y luego voy a decir Ah, fue puik Yo no sé por qué Pero no sé si les ha pasado De que están hablando de algo Y después lo sueñan Yo voy a soñar O sea, espero no soñar Una mamada De que un rayo mantén cogiendo Una mamada de Simba Así es sencillo Así es sencillo El que yo sí busco Ese tipo de videos De otras Debe ir a ver esa mano Qué culo, papá Qué culo No nos cuentes Tienes experiencias, hermano Tiempo Tiempo Hey, Alex ¿Me puedo tirar una respuesta, güey? Dale, todo Dale, te extrao Qué bueno que volviste Me van a traumar Y ni siquiera es puik Por primera vez lo hacen No, mames Si me lo imaginé ¿Por qué has sido invitado? ¿De dónde te sentaste? Ok El otro factor Que aleja a bichos De otras películas Es la mamá De Simba Cogiendo Y teniendo Es que cuando Simba Cuando Simba mata a Scar Lo primero que hizo fue como que Me voy a con la mamá De 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 la mamá Es el hecho de que es la única Junto a Cars Y Cars 2 Que no gira en torno A ningún humano ¿De acuerdo? ¿Cierto? Hay mucha discusión Sobre la idea De que bichos Tienen lugares En un estreno Postapocalíptico Pero escúchate La razón por la que Inclino hacia esa idea Es debido a las enormes Diferentes entre el mundo De bichos Y de las películas De animales Ninguna otra película de Pixar Tiene animales vestidos Inventos salvajes Animales creando máquinas Influencias mucho más humanas Como varias ciudades En Buscando a Nemo Lo más parecido al humano Que vemos es una escuela Pero en bichos Tenemos un mundo Donde los humanos Apenas están implicados En un momento Una de las hormigas Le dice a Flick Que no deje la isla Debido a que hay serpientes Pájaros y bichos Más grandes allá afuera Ni siquiera mienta A los humanos Si hay algunos humanos Como el niño Que les quita las alas A los bichos Sin techo Pero aún así Encaja en el mundo Post-Wally Además los bichos Han tenido que ser sometidos A la radiación Para tener semejante Esperanza de vida El problema de una hormiga Es tan solo de 3 meses Pero esas hormigas Se sobreviven en el verano entero Y ya se nos suena Llevar allí Algún tiempo más Unas hormigas Incluso parece que Olva a tener 90 años Esto funciona así Es una historia Para niños Que les hicieron a los niños ¿Por qué putas Le agregan más mamadas? Porque humanos Así que ¿Qué ocurre? Los humanos Las máquinas animales Crecen en armonía Hasta el punto De nacer una nueva Subespecie Los monstruos Vete a la mierda Pero De hecho Desde antes Yo estoy segura Que la persona Solamente quería Crear historias Para niños Y toda la familia ¿Por qué putas Madres crean Esta clase de ideas? Nosotros Nosotros hablando De sexualidad De que caso Y cogiendo Con fú Y todo eso Y Y los niños Ya no mames Mami Está pasando Monster Aquí viene algo curioso Durante la película De bichos Al mismo tiempo Transcurre la película De Intensamente El viaje De Arlo Bueno De hecho antes Intensamente Va la película De soul La más nueva Son esas Y obviamente Bueno Coco A fin y a cabo Es como que El afterlife A fin y a cabo Es la Es la historia De la muerte Y toda esa parte Así que no hay Tanto problema Este En el caso En el caso De lo que es Este Coco Intensamente Y el viaje De Arlo El viaje de Arlo Explica Que los animales Que sobrevivieron En la época En la época Como el ave Prehistórica De la película De Up Se mantienen Vivos Junto con Los humanos Que quedaron En la tierra Que estaban Siendo prehistóricos En la película De Intensamente Vemos las emociones Humanas De diferentes animales Como lo son Los perros Y los gatos Se cuenta la historia De que la película De soul Es una parte De un poquito antes Es después de los humanos Que ya se están Otra vez Adaptando a la tierra Y el alma Del alma Cuando se hace No se que cosa Esa alma Es el alma De Riley Por eso Podemos ver El dinosaurio De la película Del gran dinosaurio En la película De Riley En la película Intensamente Porque en ese momento Animales Evolucionados Humanos Y máquinas Estaban conviviendo En paz Hasta que Llegó a terminar Eh Puto Su madre ¿Quién se fuma Para hacer Todas estas teorías? Ahora Ahí te va Antes de los monstruos Se cuenta La historia De los primeros humanos Reproducidos Con los mismos Los humanos Sirena Los de la película De Luca Ah ¿Qué? Ah yo no he visto eso Es la más nueva Yo tampoco la he visto Pero es lo que cuenta La teoría En la película De Luca Podemos ver A los primeros monstruos Interactuando Con los humanos Al final Los humanos Desaparecen Los animales Desaparecen Solo quedan Los monstruos Ahora si Literalmente Los monstruos Furros Que cumplieron Sus sueños Gente que se reprodujo Con animales Inteligentes Que llegaron A una misma Especie Que dio A los monstruos Espérate Eso no es un sueño Furro No me jodas Si Es un sueño Furro Me jodas La civilización De los monstruos Es de hecho La tierra En un futuro Increíblemente Instante Es posible Que los monstruos Sean simplemente Animales personificados Que mutaron O humanos Que cogieron Con animales O mismos humanos Que fueron Ampestados Por la radiación Puede ser Lo de la radiación Eso me convence más La alternativa Puede ser Que los animales Tuvieran que Usarse Para salvarse Así es Sea cual sea Estos monstruos Parecen ser Animales horriblemente Mutados Todo lo que Más grandes Y civilizados Tienen ciudades Incluso universidades Como vemos En Monstruos University Es en serio Si O sea Esta teoría Tiene muchos huecos Pero Es que Alexi Tiene que ver mucho En si Que sean animales Mutados Porque por ejemplo O sea Volviendo al tema Eso del pegelagarto No por algo La dueña le dijo así O sea Si la dueña le dijo así Es porque le dio Un parecido al animal Y de hecho Yo he comido pegelagarto Y si te parece Que se ve la jeta Se ve No es más chido Si en serio O sea Literalmente Si se parece El pegelagarto Comer 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 Oye Que pedo Que andas pensando Carmen Bueno Ahí va Te traumaste Que lo de Carlos Verdad Es que Tú Tú vas a imaginar A imaginar Toda la comunidad De Roll34 Dice Se dan cuenta Que en Monstruos Tienen una crisis energética Dice Dante Strong Que es esto Hola Si eso fue lo que leí De hecho Lo chistoso De todo este rollo Es que Si se dan cuenta En Cars 2 Hay una crisis energética Porque no hay suficiente combustible ¿Por qué pasa esto? En la película El gran dinosaurio Cuenta que el meteorito Jamás estrelló contra la tierra Por eso Los dinosaurios Se extinguieron tan rápido Eso quiere decir Que los dinosaurios No solo convivieron Con los humanos Sino que también Había poco combustible Porque había Poco fósil ¿Qué pasa que se movían A base de De sus muertos? ¿Qué? Algo así El combustible fósil Es el combustible fósil Del humano que quedaba Los dinosaurios Se extinguieron El dinosaurio así como A huevo Y ya se murió el abuelito Ya tengo gasolina Los seres humanos Son la fuente de energía Pero gracias a las máquinas De nuevo Los monstruos Encuentran un modo De usar las puertas Para viajar al mundo humano Solo que no son Dimensiones diferentes Los monstruos Están bombiendo al pasado Están recolectando energía Para no extinguirse Volviendo a la época En que los humanos Serán más importantes La cumbre de civilización Si querés llamarlo así Aunque ha pasado mucho tiempo Las relaciones Hacia los humanos Nunca fueron del todo Para los animales Son monstruos Los monstruos Deben haber desarrollado Un instinto antihumano Que los lleva a creer Que el simple hecho De tocar un ser humano Corrompería su mundo Como lo hizo en el pasado Así que estos son los humanos Para recoger su energía Hasta que se dan cuenta De que la risa La energía verde Es más eficiente Ya que es la naturaleza Positiva Incluso Incluso vemos una conexión Entre monstruos Sea la caravana La caravana que aparece En ambas películas Como podéis ver La caravana Luce exactamente igual Excepto que la de bichos Es notable Más vieja y decrépita Mirad que de monstruos Donde Randa les mandado Mediante de una puerta Alberga humanos Y parece nueva Dicho esto Los monstruos S.A. Es de lejos La película más futurista De Pixar Para el final Los humanos Y animales Y máquinas Han encontrado Un modo de entenderse Y vivir en armonía Y luego está Boo Ah Sí, sí, sí No, no No es tabú No es la La ancianita De valiente Exactamente ¿Qué crees que le ocurre? Que ya vio que todo Hay una parte De la teoría Que se dice Que esa brujita Que es Boo Atrás de ella Hay una madera Donde está La figura De Sullivan Exactamente Ella vio que todo Tenía un lugar En un mundo futuro Donde Gatito Era capaz de hablar Se obsesionó Con un averiguador Que le pasó Y su amigo Sully Y por qué los animales En su época No eran tan listos Como los que viven en el futuro Recordaba que las puertas Son la clave Para explicar Cómo encontró a Sully En el primer lugar Y se convierte en una bruja Boo es la bruja de Brave Encuentra el modo De viajar en el tiempo Para encontrar a Sully Y vuelve a la fuente El fuego fatuo Ellos comenzaron todo Y como en una bruja Cultiva su magia ¿Qué pasó? No 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 se oyó Ah ¿No se me escuchó? Hay mucho Inferencia No No ¿Quién hace mucho ruido? Ah sí El coda El coda Moteate Coda Codita Moteate Tontito Pues yo solamente Puedo decir Con respecto De que Boo es esa viejita Que la neta Que mala onda Que Boo De ser una niña Tan tierna Se hizo una vieja culera No Deja tú ese pedo Deja tú ese pedo Wey Si estás años estudiando magia O sea literalmente Wey Si llevas años estudiando la magia Para poder regresar En el tiempo Te quedas en una época Que no es la tuya Para investigar Y recuperar Y jamás recuerda Nada más Si logras conseguir Lo que quisiste conseguir Al principio ¿No te volverías loco? Eso pedo Wey No sea no va a ver No No manches Imagínate Ser secuestrado Por monstruos Wey Y que te Obliguen a creerlo Wey No O sea Tal vez Si se volvió Lo No pues Si cierto Incluso Vemos la furganeta De Pixar Además le iban a meter A un aparato Para matarla Literalmente Ah De hecho Capacía En el restaurante El Shushi Wey Era una recreación De De algún Pinche Getai De De Tentacol Incluso Vemos la furganeta De Pixar Deja tus cómics Para el rato Que termine la llamada Estamos Contener Yo voy a secar Las mías No pues Si Es válido Si Incluso Vemos la furganeta De Pixar Planeta Tallada Como un juguete De madera En su tienda Lo que no tiene sentido A no ser de que Ella viera Una antes Si os fijáis bien Podéis ver El camión tallado De pie de la página Bueno En la película Se acuerdan que Mérida Viendo puertas Y la bruja Desapareciendo Constantemente Es porque Esas puertas Están hechas Del mismo modo Que las De las De monstruos S.A. Pueden transportar A través del tiempo Y es por eso Que Mérida No puede encontrar A la bruja Porque viajó Del tiempo ¿Llegó a encontrar Bú a Sully? Me gusta pensar Que sí Seguramente Él se reunió Con ella Al menos Una vez Tras el final De monstruos S.A. Tal vez La podamos ver En la serie De monstruos Solita La última Que sacó El DC Plus Pero al final Tuvieron que dejar De verse Pero su amor Por Soli Es después De todo El quid De todo El universo Pixar El amor De diferentes Personas De diferentes Edades Incluso Diferentes Espías Encontrando Modos De vivir En la tierra Sin destruirla Debido La codicea La codicea De puta ¿Qué? O sea Que es Amor Transespecie Sí Sí ¿Y quién te salió? Por cierto El Killer Vaya Volvió a entrar Guacala O sea Le cumplieron El amor Más jodido De toda Toda la Categoría Furry Yep El amor Transespecie Ya me acabé Toda la temporada De Moses At Work ¿Qué tal? ¿Y si aparece Boo O parece algo Parecido a No Te mencionan A Boo Te mencionan A Boo Y te mencionan Este Como se sentía Soli Al verla Ah Sí Cuando estaba diciendo Que hizo el susto ¿No? De que Por eso dejó Lo asustar Porque no le gustó Lo que El reflejo Del sentimiento De la cara De Boo ¿No? Ajá Sí Sí Exacto Fue muy triste De nuevo Esta es la Su puta madre Oye ¿No tienen alguna Referencia De la cabaña En donde Yo solo iba Y Wazowski Hacen La de Univall City No Pues es que De hecho Es la misma época Es la misma época Donde los humanos O sea Los humanos Están conociendo Apenas en el pasado Cuando todavía No se habían mutado Todavía no se habían mutado Los animales Apenas estaba viendo El resquejo De la tecnología Este Chicos ¿Tienen alguna teoría más? Elisa ¿Trajiste alguna teoría De Cars? No 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 la trajiste Así yo O sea Yo me pregunto Si Mucaracha De Wally Estaba viva En Cars Porque Ya ves que Hasta los insectos Eran Autos No Es que Wally Pasó muchísimo Después que Cars Es que Es que Wally Sale muchísimo Después que Cars En la teoría Bueno chicos ¿Cuál fue su teoría favorita? ¿Qué fue lo que más le gustó? A ver Charinoco Vete al infierno Charinoco ¿Cuál te gustó más? Vete al infierno Yo Yo A mi Teno personal Digo No me gustó Pero Me pregunto ¿Cuánta marihuana Se tuvo que fumar A la persona Que Que tuvo que ver Todas estas teorías? O sea Me pregunto La cantidad de mota LCD Todo lo que consumió Para llegar a esa conclusión A ver Elisa ¿Cuál fue tu favorita? Es que me pregunto Todas las tuvieron muy buenas La verdad Todas Todas me gustaron Todas me gustaron ¿Alguna que tú digas Esta fue la que La que digo Va va Esta La última La última Estuvo muy contestada Muy elaborada Muy buena Está muy Está muy elaborada A ver Killer Ah pues A ver La que más me gustó Fue Fueron dos Fue la de La de Cars Y la última Que salió Y pues El último mensaje Que se me queda recalcado Todos cogen con todos Más grande del mundo ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál estás ahí? Recuérdame La de Cars La de Cars Muy épico Killer Recuérdame No llores No llores por favor Killer Moleculas Ah bueno Pues para mí La verdad Me gustaba más La teoría de Killer Con la de Mufastris No llores por favor Cállate No llores por favor De tu madre Cállate Supera 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 Está muy buena La de Cars Porque no manches Si explican Varias cosas Como de que Las manos Que Pues valieron Verga Y eso es el resumen De todo no se acabaron evolucionando y cogiendo con todo lo que se mueva este pedo porque hay taxis en carmen o sea quien necesita un pinche taxis en casa lo que pasa es que hay taxis en cars por la misma razón que llegó más a un pueblo que no conocía para llegar a los turquitos por eso hay camiones también y cosas porque ya no las cosas antes a mí me gustó saber que la mente a mí me gusta saber que la mente maestra de mostrarles al mundo de los que los son de la furgometa hippie de carros 2 yo apoyo esa todo era una teoría para que dejáramos el consumismo y nos volviéramos a la naturaleza estaba bien pinche fumarola bueno chicos espero que les haya gustado todo este pedo yo tengo una duda dale dale cuál va a ser este o quién va a escoger el tema de la próxima semana ok killer coda molécula cuál les gustaría que fuera el tema de la siguiente semana para que me ponga a investigar entre la semana para esto yo quería siempre siempre el nuevo escoge el tema aunque sea bueno que opinan ustedes wey es que sea de terror no y ahí escogen ustedes oye por qué no hacen una como sección de no sé si conocen plato haciéndose pan de la vez pasada la vez pasada yo les había hecho que para eso con mis amigos que se llaman pregunta sin cómodas qué harías en situaciones hipotéticas si no tuvieras valor ni ética eso estaría bueno estaría bueno ok pregunta qué harías en situaciones hipotéticas si no tuvieras valor ni ética uuuu ese pitido uuuu barras ese wey no si 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 esta buena yo voto por eso está parón no está parón yo tambien voto por eso ya quien pueda ya vale caja por favor voy a investigar voy a investigar ya le sientan que abran de mente abran Y cuenten cosas muy enfermas Porque es lo bueno del juego Vale Tú eres la buena quien las pregunta Tenemos una nueva sección aquí en el podcast Gracias a nuestra compañera Eli Y es que Eli nos pone preguntas sobre los temas que vimos Para hacernos vender en situaciones incómodas A ver Eli, ¿qué situaciones incómodas nos traes hoy? De las que te ocurra al momento A ver, venga Esto se lo voy a preguntar a A Shari Se lo voy a tirar a Shari Ver a Boo cogiendo con la Queen O ver A Simba cogiendo con su mamá Prefiero ver a Simba cogiendo con su mamá Me es más normal ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Estamos hablando de que Boo Se va a coger al humano dentro del carro? No Al carro O sea, se está metiendo la palanca Sí Sí Se va a meter al carrito, güey Se va a meter el chucho Sí, pero como yo Yo veo a la Boo niña No, 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 no La Boo niña no La Boo niña no No se va a meter el chucho Lo voy a meter al chucho O sea, yo estoy O sea, yo estoy pensando Boo, siendo adulta O sea Pues nunca vimos a Boo, a Boo niña No existe No existe Ok, la respuesta es fácil La respuesta es fácil La respuesta es fácil La respuesta es fácil Simba con su mamá O sea, si es la Bu niña, la respuesta es fácil A ver, yo tengo una pregunta para Hello Kitty Cuando entra Sullivan al final de la escena con Bu ¿Crees que Bu estaba haciendo el frutifantástico? Bueno, pues yo no me contento Así probablemente se lo estaba haciendo ella misma ¡No! ¡Güey! Dice gatito como niña, güey ¡No! ¡No! Si hubiera sacado, si hubiera visto que te agender ¡Güey! ¡Es un frutifantástico, güey! ¡Y fue algo! A ver, ver, un poco Para la noche, para los invitados de la noche ¿Qué preferirían ustedes? ¿Ser el humano atrapado dentro del carro de caos? ¿O vivir en la nave de Wally donde son alimentados con ellos mismos cuando mueren? ¡Ah! ¡Yo sube vivir en la casita! Yo soy de Wally, por si yo estoy gordo Definitivamente no nadie No, 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 es que ahí te va, es que te va Es cierto, es una tarea muy chida No, 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 es que es una tarea muy chida, eh Es una tarea muy chida Al fin y al cabo, ahí veo mi futuro No, pero ahí te va Eso es todo ¿Los que están, los que están subidos? Voy a hacer un pinche carrito y me voy a meter un premio por el fundillo, no, pues, ¿no? No, 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 es que ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va No, yo siempre quiero hacer un carrito, güey Yo siempre quiero hacer un carrito, güey Pero, es que la tarea No, yo estoy con el carrito, güey La tarea, yo estoy con Lely, es que ahí te va, es que ahí te va, eh ¡Ey! Los controladores, los controladores, los controladores, los controladores, los controladores, güey La tarea me da, qué paña, güey Y no la de mi. Es que, la tarea sí, o sea Cuando se está metiendo las olillas, las están cañando o algo así, güey Me estás a meter la soñida en el culo, güey, qué onda, güey Cuando se los está tirando el aceite porque están mojadas Mira, ahora sí te tiro y lo entiendes bien, carnal Te voy a meter tanto aceite en el culo hasta que me digas ¡Cuchao! ¡Hala, no! ¡Pues, cuchao, güey! ¡Wey, es que imagínate, güey! ¿Vas, güey? ¿Y qué te digan, güey? ¿Y qué te digan, güey? ¿Qué quieres? ¡Ay, no, premio! ¡No, pues, premio, güey! ¡Órale, volteate, perra! ¡Ay, cuchao! ¡O sea, que... ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No, güey, no, güey! ¡Cachica, güey! ¡Cachica! ¡Cachica, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Mira, ¿quiere...? ¡Maquín, mi tú! ¿Cómo se enamora? ¿Cómo yo me enamoré aún? ¡Pedón! ¡Va, va, va, va! Vamos a regresar a una pequeña seducción que Shari odia con todo el corazón ¡Esta es la ñuña! Y es el hecho de que estoy seguro Yo tenía un comentario de lo que yo había dicho hacerlo todo, güey ¡Ah, ah, ah! Sé que me puse a pensar A ver, a ver, dale, dale Ya ven que hay una parte donde el rayo marco... Pues, otra vez retomo lo de... Los... ...y tales... Y si tienen genitales... ...viven con los genitales descubiertos Y aquí viene mi... ...ahí... ...ahí una parte de las gem... Ajá Llanta Entonces, eh... Pues leí varias teorías que se hacía refer... ...chichis Sí Entonces... ...ahí voy otra vez Cuando el rayo McQueen agarró a ese carro de reversa O sea, ese carro ¡Oh! ...para brincarse sobre él Lo violó Sí ¿Hay una penetración en carros? Bueno Pues yo creo que sí lo violó porque todavía cuando iba en el aire sacó la lengua, güey Mira, les voy a poner esto Acabo de... O sea, si yo entro un solo segundo A... A un... Al sentir solo segundo A... Wattpad Lo primero que encuentro sobre esto es Ser el más veloz no sirve si hablamos del corazón Francesco por el rayo McQueen Nooo Ya entendí Nooo 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 No, 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 no No Uy, uy Yo digo que deberíamos poner una sección que sea leyendo ese Pero... ¡Ya existe! Y Shari la odia Uy 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 No 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 Quick malo Quick malo Don ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Que no ibas a hacer eso Prometí que no ibas a hacer eso Que no ibas a decir Instituto Sonic Entonces las chistes de los garros se dio en la parte de adentro de la... Y ya Entonces mientras más grande le guían Chorne 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 el carro A la madre A la madre Los Monster Truck Entonces este... Johnson Horner Estaba enseñando la sexualidad a Rayo McQueen Le decía que si vas hacia la derecha te vas hacia la izquierda ¡Oh! Tenía el pito desviado Se te va a ir a la izquierda No wey Johnson Horner le enseñó sus cosas a Rayo McQueen cuando le enseñó su foto donde quedó todo destruido estaba todo boca arriba Pues sí Realmente Creo que tienen una parte de abajo que es como un tubo a lo mejor es ese Así es Así es Con razón en Rayo McQueen En Rayo McQueen estaba viendo la foto en el periódico y hizo Uy que la tenía grande Eche Rayo McQueen se lo hacía Apreciamos una violación Apreciamos una violación en el mundo del caso Ok Vamos a tragarlos un poco Me dio Twitch la advertencia cuando entré a ver su video a su directo A ver Felicidades McQueen animó Luigi por el intercomunicador al ver cruzar el número 95 la meta del primer lugar Amigo ¡Ganaste! Mate estaba celebrando mientras como se acercaba a su amigo El Rayo bajó Ok ¿Tengo derecho a huir? No Te tienes que quedar aquí ¿Por qué? Porque eres parte de esto ¿Por qué? Me tienes que obligar a hacerlo Porque te pago Es un sueldo sin paga Están haciendo tus residencias ¿Qué residencia? Eso no existe Eso no es real Así que ¿Por qué? Dime una verdadera razón por la cual tenga que huir esta porquería Porque vienen más caminos Porque me quieres No 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 Dijimos que la teoría del caos era que yo decía las cosas malas y tú eras el bueno ¿Por qué putas quieres dañar la maldad en mi corazón con tus porquerías pedorras? Pues si de porquerías ya estuvimos hablando desde el inicio de la llamada Sí pero ¿Cuál de porquerías de porquerías? Ya Una porquería más es como la cereza del pastel ¿Quién se llevó la cereza del pastel con su comentario? Vemos Vemos ¿Qué molécula? ¿Para qué? No 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 Ok 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 Busqué Busqué Este Carlos Condi Lea Pui Que no Lea un puto Fandom El rayo Macui No Bueno Estúpido Pero bueno Yo también Me voy a salvar Esta historia se llama ¿Por qué no te gusto? Ray McQueen Por Francesco Ya wey Ok Lo dejamos Para otra sección Voy a buscar Alguna buena idea Le doy para la siguiente No lo hagas No No Es bueno El yaoi Metrosexual Por favor Carro Sexual Es yaoi Es yaoi Carro Sexual Sin Basexual Lo que sea Wey No Wey Oye De verdad Hablando Hablando De todo Ese pedo Wey En la nave Milenaria Esa de Guadalipa No ¿Cómo se Reproducían Wey Si estaban Todos Gorgos Eh Inseminación Artificial O sea Los Los Me imagino Me imagino Que las Máquinas Wey Pobre de la Máquina Pobre de la Máquina Esa película Tienen también La Injertación Ajá Pobre de esa Máquina Que se cargaba Específica Inseminación No 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 Es que yo me imagino En este pedo De que Igual La necesidad Sexual Esa Wey Entonces Eventualmente Ya se ponía a cabo Y ya te hacía La Manuela Wey Si que te movieron Guardaba tu líquido Y si otra chica Es que quiero ser mamá Ah bueno Ya le hacían Como que el trabajito A ella Este Y ya le inseminaban Artificialmente A la madre Wey Lo feo es que Las mujeres No sabían Quién era su hijo Wey Quién era el padre No Exacto No wey Ni ellos mismos Sabían Quién era su hijo Wey Porque si te das cuenta En la parte De cómo se llama En la parte De que los dos gorditos Se enamoran Cuando los bebés Se van Hacia un lado La vieja dice John Es momento De que tengamos bebés Y agarran unos bebés Así como si nada Wey Como si fueran sus hijos Wey Y nada que Nunca se sabrá De quiénes eran hijos Y eran como Die bebés Que agarraron Bueno Salve Los dejaré Los dejaré pasar Para esta vez Y ya después Saco la sección Que La sección Del chocolatero Que es la de Cómo no hacer Un club de lectura Este Ah por el amor De Dios Bueno chicos Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos La otra semana Ya saben Que los que quieran Están completamente Invitados Adiós Entonces La próxima semana El tema será Este Pues básicamente Preguntas incómodas Preguntas incómodas Va a ser como ahorita Perfecto Ajá Este Van a estar El próximo jueves Vamos a hacer Las preguntas ¿Cuándo? El próximo jueves Ah ok Oye Pero No Toma Toma A ver ¿Qué decir? Es que Ya vieron Lo que No 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 El chat Ah Ya 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 Ah Pues si Osea Igual el chat Puede contestar Las preguntas Eh Todos los jueves Todos los jueves Oye Pero Este El otro Yo voy a estar En 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 No 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 te preocupes Wey Tú eres invitado De todas formas De cierto Vale Conita Ya te quiero Bueno Chicos Gracias por Acompañarnos Al Podcast Que nunca Debió Existir Porque Gracias a Ustedes Este podcast Existió Este Vamos a hacer Una raid Vamos a ver Quien está Quien está Vamos a ver Quien está Ahorita Conectado En Twitch ¿Hay alguien Ahorita conectado Alguien que está Ahorita Transmitiendo Este Si Está Jpjpcl Jpcr Jpcr ¿Por qué Mandaron Ahorita de De gas Wey Es que El chat General No mames Jpjpcl A ver Jpcr Wey Al de Al de Morro Al que Morro Al Al morro Si Wey Es el Killer Pero Gordo No 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 Bueno Chicos Con esa Bonita Imagen Que van A ver Mis Mis Compañeros De Se cuida Que van a importar Por En el En el En el